Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Mifa, Robespierre420, Matías Bounod, Nayika Elum, Alejandro Ramírez, Avi Ugalde, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Dark Bolon, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento a los superchats de Beto16F, Fernando Quirós, Pablo Gómez y Frine Lucho. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario, tu like y recomendación de tus amigos, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer una aportación directa por medio de Paypal que te deja. Mierda. Masculló Lucía mientras trataba de retirar apresuradamente el caso de leche del hornillo para evitar que se desbordara. Con rapidez lo retiró del pequeño fogón sin poder impedir que la mitad del contenido se derramara sobre las llamas, esparciendo instantáneamente un olor acre a leche quemada por todo el cuartucho. Sintió que las lágrimas se la agolpaban en los ojos. Solo se había despistado un instante, pero se sentía como una estúpida. Sabía de sobra que la leche estaba estrictamente racionada, un litro por persona cada dos semanas. Y por su culpa, se había derramado casi medio litro de manera irremediable. ¿Cómo podía haber sido tan tonta? ¿De dónde rayos iba a sacar nuevos cupones de racionamiento? Desalentada, se dejó caer en una silla mientras echaba una ujeada a su alrededor. Desde que habían llegado a Canarias, todo había ido realmente mal. Primero la cuarentena a bordo de aquel condenado barco, metida en aquella celda diminuta sin saber qué iba a suceder. Durante un largo mes había despertado por las noches jadeando, cubierta de sudor sintiendo como las paredes de aquel cubil aplastaban. En medio de una rutina solo alterada por las visitas regulares de aquellos médicos espectrales envueltos en sus trajes de aislamiento. Después, sin razón aparente, les habían soltado. E inmediatamente descubrió horrorizada que un sádico salido de un campo nazi había golpeado a Sor Cecilia casi hasta la muerte. Pese a que lo habían denunciado nada más poner pie en tierra, habían transcurrido más de tres semanas desde entonces y no había pasado nada. La sobrecargada burocracia de la isla estaba más ocupada tratando de asentar a la avalancha de refugiados y alimentar mínimamente a todos. Quedé resolver un supuesto crimen del que no había testigos. Aparte de lo poco que había visto ella antes de desmayarse, que no era mucho. Desde aquel día, hacía ya casi un mes, la monja estaba internada en uno de los atestados hospitales de la isla, debatiéndose entre la vida y la muerte. Apenas atendida junto a otros miles de enfermos y heridos por un puñado de médicos exhaustos, bastantes voluntarios agotados y muy escasos medios materiales. Y después de aquel maldito apartamento, oh dios. Antes del apocalipsis, Lucía vivía con sus padres en una enorme casa de tres plantas. Aquel diminuto cubil casi sin muebles formando por tres antiguas habitaciones de un hotel de los años 70 unidas mediante el expedido método de tirar abajo el tabique separador. Le recordaba en las imágenes del gueto de Cracovia que se veían en la lista de Schittler. Con docenas de personas apiñadas en muy poco espacio, la única diferencia era que no había ni muros ni guardias alrededor, pero la sensación de agobio era casi la misma. Ellos eran afortunados, ya que vivían en un sector bueno. Gracias a que Víctor era uno de los pocos pilotos de la isla, habían sido clasificados como personal esencial y debido a eso gozaban de una serie de ventajas, como mejores cartillas de racionamiento y un lujoso apartamento de dos habitaciones sin demasiadas cucarachas para ellos tres solos, sin contar al úculo, por supuesto. Lucía sabía que había miles de personas que vivían en unas condiciones de hacinamiento mucho peores, ya que hasta el más pequeño pueblo estaba atestado de refugiados. Sin embargo, el hambre era una amenaza omnipresente para todo el mundo, independientemente de su alojamiento o grado, a no ser que tuviera contactos con el mercado negro y algo interesante que vender o comprar. Mientras su chico y Víctor habían estado con ella, Lucía se había sentido lo suficientemente segura y protegida como para no afrontar ninguna de las terribles circunstancias que ahora la agobiaban como una pesada losa. Con la despreocupación propia de la adolescencia, había borrado todo aquello que le desgraciaba, y se había centrado en la pequeña improvisada luna de miel que vivía con su señor letrado, como a ella le gustaba llamarle, consorna de vez en cuando. Cuando él comenzaba a divagar sobre las injusticias de aquel sistema y los problemas que debería afrontar el gobierno, Lucía estaba terriblemente enamorada, poseída por la absoluta certeza que tan solo el amor de una chica de 17 años puede tener. En ocasiones se encontraba despierta en la cama, observándolo fijamente mientras él se revolvía inquieto en sus pesadillas, tratando de huir de los monstruos que poblaban su mente, sin atreverse a hacer ruido para no despertarlo. Lucía sabía, en algún nivel profundo de su mente, que ella era para él la mejor terapia posible. Desde que habían llegado, pese a todos los problemas, él cada vez era capaz de conciliar mejor el sueño, y de hecho incluso le había visto sonreír tímidamente en un par de ocasiones. Y de repente, el día anterior, Víctor y él se habían ido, casi sin tiempo para despedirse. Ambos sabían que era cuestión de tiempo para que reclamaran a los tipos del helicóptero para saltar a la península en búsqueda de sabe Dios qué suministros imprescindibles. Pero eso no hizo las cosas más fáciles a la hora de despedirse. Y aunque ahora estaban en Tenerife, en una isla plagada de policías y militares por todas partes, y sin un maldito no muerto a menos de 100 kilómetros, Lucía se sentía más aterrorizada que nunca. Por primera vez desde aquella pesadilla en la que se había levantado el telón, se encontraba sola y a merced de sus propios recursos. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos súbitamente. Remoloneando, se acercó a la puerta y la abrió. Frente a ella se encontraba a la señora Rosario, la portera del edificio. Era una mujer pequeña, rechoncha de unos cincuenta y tantos años, y con un terrible manojo de varices en sus piernas. Llevaba un apretado moño teñido de hebras grises en lo alto de la cabeza y un vestido de vasta tela marrón que le hacía parecer bastante más compacta de lo que realmente era. La señora Rosario contempló a Lucía con sus ojillos de lechuza, mientras trataba de vislumbrar el interior del cuarto por encima del hombro de la muchacha. —¿Te encuentras bien, querida? —preguntó. —Me ha parecido oír voces en la habitación. —No se preocupe, señora Rosario —respondió Lucía. Apeándole conscientemente del tratamiento de señora, mientras entornaba la puerta a su espalda de forma que bloqueaba la vista de su interlocutora. —No hay ningún problema. Tan solo un poco de leche derramada. Eso es todo. La señora Rosario era una responsable de bloque, según la rimbombante definición gubernamental. Y lucía orgullosamente en su pecho la pequeña insignia de banquilita que acreditaba su cargo. Una de las primeras cosas que habían descubierto Lucía a su llegada a la isla era la ingente cantidad de vigilantes, que pululaban por todas partes. La semana anterior, uno de sus vecinos, un ingeniero agrícola que trabajaba en una de las granjas de cultivo intensivo de la zona norte de la isla, le había comentado que la señora Rosario era en realidad una delatora oficial, y que su puesto le había sido otorgado directamente por las autoridades para mantener bajo control aquel bloque de edificios. Como en la antigua Alemania del Este, cada edificio, cada barrio, cada zona tenía sus responsables de control. —Y lo peor no es eso —había añadido aquel vecino, tras mirar cautelosamente hacia los lados antes de hablar. —Lo peor es que además de los responsables oficiales, hay docenas o cientos de informadores ocultos. —Ni siquiera puedes verlos, o estar seguro de que tu pareja o tu compañero de piso no esté trabajando para el servicio de información. —Es como la puñetera Stassie. Aquel comentario amargo resonaba en la cabeza de Lucía desde entonces. En aquel momento no le había hecho mucho caso. Todo el mundo se comportaba de una manera bastante paranoica en las islas, sobre todo entre los militares y los sanitarios, donde llegaba a casi extremos obsesivos. Y pensó que aquel comentario furtivo en la escalera no era más que el delirio de un viejo que se veía conspiraciones por todas partes. Ahora sabía que aquel vecino tenía razón. El problema era que no podía decírselo a nadie. Hacia dos semanas había sido trasladado a otro complejo residencial. Nada extraño en aquellos días, si no fuera por el pequeño detalle de que el traslado había tenido lugar a las cuatro de la mañana, y en una camioneta de motor del ejército, en vez de un vulgar tiro de caballos. Quizá aquel ingeniero finalmente había hablado en las escaleras con el vecino equivocado. ¿Quién sabe? Lo recuerdo, señorita. Que está prohibido el acceso de visitantes a este bloque una vez pasadas las cuatro de la tarde. Sermoneaba en aquel momento a la señora Rosario con un soniquete tintineante. Si tiene algún invitado creo que tendrá que dar una parte. No hay nadie en casa. Se lo aseguro. Rezongó Lucía rindiéndose y abriendo la puerta de par en par, de forma que se pudiera ver la habitación vacía. Aquella era la oportunidad que había estado esperando Lúculo. Con una agilidad impropia de un tamaño tan pequeño como el que tenía, el peludo persa se materializó de entre la oscuridad del pasillo y se acoló en el interior de la vivienda, rozando al pasar las piernas de su nueva dueña, de vuelta de uno de esos largos paseos que solo los gatos saben a dónde llevan. La señora Rosario usmió con una expresión de desagrado en el rostro que a Lucía se le antojó realmente divertida. Por un loco instante la cara de la portera le recordó al rostro de un bulldog francés holisqueando un surullo especialmente desagradable en medio de la acera y meditando acerca de la triste... realidad de su vida perruna. Lucía tuvo que hacer un esfuerzo heroico para no reírse a carcajadas. Bastantes problemas tenía ella con aquella vieja arpilla como para sumar alguno más a la lista. Era una recién llegada a la isla, y de todos los residentes del bloque ella era la única que no tenía un puesto de trabajo en un sector de los considerados esenciales. Eso la hacía especialmente sospechosa para la portera, junto con el hecho de que era una de las pocas personas en todo Tenerife que todavía poseía una mascota doméstica y no la había sacrificado en un puchero. Durante las pocas semanas que su pareja y Prit habían estado en el piso, la vieja Rosario se había mantenido al margen, pero desde que se habían ido ejercía un asedio férreo y sin piedad en torno a la joven. Lucía sospechaba que en aquella testada isla su vivienda era especialmente codiciada, y probablemente Rosario estuviera buscando el más mínimo error para justificar su desahucio inmediato. O podía ser que simplemente fuera el odio serril de una vieja hacia otra mujer más guapa y más joven. Una incógnita más. El hecho era que tenía que andarse con pies de plomo. —Le garantizo que no hay ningún problema —repitió Lucía con una sonrisa forzada. —Además, ahora mismo tenía que marcharme. Tengo que ir al hospital. —El trabajo, ya sabe. —Claro, claro. —Por supuesto, el hospital. La vieja portera meñó la cabeza con ese inconfundible aire de —a mí no me engañas— y añadió como por descuido. —Es una suerte que su marido le haya podido conseguir ese trabajo en el hospital. Así puede cuidar a su madre y de paso esquiva a las brigadas de agricultura obligatoria. Sería una auténtica pena, querida, que se estropeara los manos con un asadón. —Son tan finas. —No es mi madre, sino una monja —puntualizó Lucía mientras tomaba su bolso y cerraba la puerta a sus espaldas con un fuerte tirón. Para poder pasar tuvo que empujar a un lado a Rosario, que permanece plantada como un árbol en medio del pasillo. La portera olía intensamente a perfume aplicado sobre un fondo de sudor rancio. —Y no es mi esposo. —Es tan solo mi novio. —Y con respecto al trabajo. —Ay, por favor, bonita. —Déjate de excusas baratas. La vieja le dedicó una mirada envenenada, cambiando de tono mientras Lucía comenzaba a bajar las escaleras. —Puede que hayas engañado al servicio de información, pero a mí no me vas a engañar. Tú y tus amigos aparecieron un día en medio de la nada, de repente, y dicen que llegan de la península. —Y gracias a eso se colocan en el sector bueno, mientras gente mejor que ustedes tiene que partirse el espinazo en los campos agrícolas. —Ja, una mierda. —Yo sé que son unos asquerosos espías froilios. —¿Me oyes? —Unos froilios. —Esos son lo que son. Lucía bajo las escaleras mientras los chillidos de la portera le acompañaban tramo tras tramo. Aquella historia se venía repitiendo desde el día anterior, pero la joven ya no le prestaba atención. Sabía perfectamente que mientras no le diera un buen motivo, la vieja no tendría ningún argumento en contra de ella, pero al mismo tiempo se sentía vigilada. Puede que la rechoncha portera no fuera la única que la considerara un espía. La psicosis estaba extendida, y Lucía estaba convencida de que alguien le seguía los pasos. Pero ella no era ningún froilo. Al menos, no que ella supiera. Capítulo 22 Madrid Creí que sería algo parecido al aroma de la carne asada, pero no. Es un olor más denso, más pesado, con un punto picante al final que resulta algo inquietante. Como si tu pituitaria supiese de algún modo que ese aroma no está bien. Y por extraño que parezca, al cabo de cinco minutos ya ni lo notabas. Sin embargo, cuando entrabas en el avión y volvías a salir de nuevo al cabo de unos minutos, el olor te asaltaba de nuevo, asfixiándote. Como un abrazo excesivamente fuerte. Ese olor, ese aroma. El perfume de la carne quemada de docenas de cadáveres arrojados en una pira. Sentado en las escaleras del Airbus, veía como los legionarios arrojaban cuerpo tras cuerpo a la fosa abierta en un lateral de la pista. Los primeros cuerpos tuvieron que ser rociados con gasolina para que prendieran, pero después la propia grasa de los cadáveres alimentó el fuego, que rugía con furia cada vez que un nuevo cuerpo caía en las llamas. No me podía creer que solo lleváramos tres horas allí. Me daba la sensación de que habían pasado tal vez un siglo o dos. El vuelo había sido una experiencia sedante. El rugido de las turbinas llegaba amortiguado a través del grueso aislante de las paredes. Todos los presentes parecían sentir una extraña sensación de euforia totalmente fuera de lugar. Tardó un buen rato en darme cuenta de que... Era lo que lo ocasionaba. Allí arriba, a miles de metros del suelo, estábamos totalmente a salvo de los no muertos. Era completamente imposible que durante la duración del vuelo aquellos malditos seres nos pudieran alcanzar y eso hacía que todo el mundo se sintiera extrañamente relajado y también despreocupado. Posiblemente por primera vez en muchos meses. Quizá pensé aquello fuera como el momento de pausa de una película de terror. Ese momento donde los protagonistas charlan tranquilamente a la luz del día, sentados en el porche tras haber superado los horrores nocturnos de la casa encantada. Y sin embargo, pensé para mis adentros. Normalmente eso solo es el preludio de una noche de horror aún mayor. Confiaba en que este no fuera el caso. En el avión viajábamos un pelotón de 22 legionarios y tres civiles, contándonos a Víctor y a mí que formábamos el equipo de infiltración, según la definición rimbombante que había dado el jefe de la misión. En conjunto, 25 personas que, junto con el piloto y el copiloto del Airbus, sumábamos un total de 27. Un bonito número. Si no estuviéramos volando directamente hacia el corazón del infierno. Aquello parecía un viaje de paseo... del Ecuador. A juzgar por la alegría artificial y forzada que reinaba a bordo. El oficial al mando era un personaje sorprendente que no dejaba de llamar mi atención. Su nombre era Gord Tank, aunque prefería que lo llamaran Hauptmann, Tank o Tancas Secas. Antes del derrumbe era militar en el ejército alemán, y el apocalipsis le pilló como a otros muchos compatriotas suyos de vacaciones en las Canarias, donde tenía una casa. Cuando fue evidente que no podría volver a su país, porque ya no existía país a donde volver, Tank decidió alistarse en las destrozadas unidades militares supervivientes. Era la opción más lógica, el camino que sugirieron, y también siguieron muchos. Un camino arriesgado y peligroso sin duda, pero que al menos te permitía estar armado y defender tu propia vida. Que no era poco. Se podría suponer que un tipo con un nombre tan sonoro, militar y siendo alemán, por añadidura, debería tener una presencia imponente, pero su aspecto distaba mucho de la arquetípica imagen del superior ario. Tank era más bien delgado, pálido, con unos inquietantes ojos glaucos en su cara que parecían taladrar de cada vez que te miraba. De modales pausados y delicados, en conjunto daba una imagen suave y blanda. Pero nada más lejos de la realidad. Por lo que contaban alrededor de un cigarrillo, los legionarios que nos acompañaban era un tipo capaz de llevar a sus hombres a los extremos más impensables. Contaban que de una misión de infiltración llevada a cabo dos meses antes en Cádiz, volvieron tan solo él y otros dos miembros de su equipo. Un tipo duro. Un lobo con piel de cordero. El aterrizaje en la pequeña pista de cuatro vientos fue una auténtica experiencia. Desde un principio sabíamos que un Airbus 320 era un pájaro demasiado grande para aquel pequeño y viejo nido. El tamaño de la pista del aeródromo construido a principios de los años 20 no permitía su uso a naves civiles de aquel porte. Sin embargo, y teniendo en cuenta que no teníamos que ceñirnos a la normativa de aviación ni respetar rutas de vuelo y que además podríamos sobrevolar la ciudad a baja altura sin que nos lloviera una tonelada de denuncias, se había planeado que la aproximación a la pista sería a muy baja cota y a la mínima velocidad posible, por lo que entonces la operación podría ser viable. Énfasis en el podría. Allí estaba la gracia del asunto. Así que allá estábamos, dando vueltas a menos de mil metros de altura sobre el extrarreado de un Madrid absolutamente muerto y desolado. Mientras enfilábamos nuestra ruta de aproximación a la pista, a través de la ventanilla podía ver los enormes barrios de las ciudades dormitorio que perlaban del entorno de la antigua capital. Normalmente eran zonas que no solían tener mucha vida de día, mientras la mayor parte de sus residentes estaban en sus puestos de trabajo en la ciudad. Pero la total ausencia de movimiento producía una sensación difícilmente explicable. Los chistes y las risas fáciles que nos habían acompañado todo el camino hacía un buen rato que se habían acabado en el avión. En aquel momento un silencio denso y espeso como el petróleo lo había sustituido. Mientras cada uno se sumergía en sus pensamientos y el miedo, pecajoso, se instalaba en el corazón de todos y cada uno de los presentes. Resultaba sorprendente ver cómo afrontaba cada uno aquella situación. Los militares, como han venido haciendo todos los de su profesión desde hace siglos, eran los que parecían sobrellevar mejor aquel compás de espera. Al menos aparentemente. La mayor parte de ellos revisaba concienzudamente su equipo de combate mientras tres o cuatro en una esquina se limitaban a echar una cabezada aprovechando aquellos últimos momentos de tranquilidad. Aquellos legionarios, el llamado equipo uno, con muy poca imaginación, serían los que tendrían que salir en primer lugar para asegurar el perímetro e iban a correr un gran riesgo. Algo de lo que eran conscientes. Todos sabíamos que si las cosas se descontrolaban y no eran capaces de asegurar la pista y el edificio cercano, la misión tendría que ser abortada y tendremos que despegar rápidamente dejándolos abandonados a su suerte. En cuanto a los demás, los que tenían experiencia militar como el bueno de Preet, parecían estar ocupados pensando en otras cosas. El pequeño y flemático ucraniano mascaba chicle ruidosamente mientras que con un afiladísimo cuchillo, el mismo con el que había degollado a una no muerte en Vigo salvándome la vida, tallaba una figurita de madera con más buenas intenciones que maña. De todas formas, aquello parecía ayudarlo a controlar la ansiedad que, estoy seguro, tenía que sentir. En el asiento de al lado estaban sentadas dos caras conocidas. Tardé un rato en darme cuenta de quiénes eran hasta que la chica se puso a parrotear nerviosamente y reconocí su risa aguda. Eran Marcelo y Pauli, dos de los miembros del equipo de rescate que nos habían sacado in extremis del aeropuerto de Lanzarote. Por lo visto, alguien había decidido a partir de algún arcano criterio que, ya que habíamos volado juntos en aquella ocasión, ahora daría un resultado que formáramos parte del mismo equipo de infiltración. Inquieto me pregunté si sería culpa nuestra que les hubieran destinado aquella misión que ciertamente no era un plato del gusto de nadie. El quinto miembro de nuestro equipo era, junto con Víctor y yo, el otro miembro civil de la operación. Se llamaba David Broto, un catalán callado, tranquilo, de unos veintitantos años, corpulento, de pelo negro y con una mirada profunda, que no podía ocultar un intenso sufrimiento interior que residía en algún lugar de su alma. Supuse que, como la gran mayoría, habían sufrido alguna pérdida personal en los días oscuros del caos y que por algún motivo aún no había sido capaz de superarlo. Había mucha gente así esos días. Quizá cerca de la mitad de los supervivientes, personas aparentemente normales, sanas y en buen estado. Hasta que te asomas a sus ojos y ves que por dentro están totalmente arrasadas. Comen, respiran, hablan, ríen y hasta en ocasiones bromean, pero lo hacen mecánicamente. Su espíritu está muerto. Es gente que no ha sido capaz de superar el hecho de haber perdido toda su vida. Su familia y su historia personal en el plazo de unas pocas horas. Gente que se siente culpable por haber sobrevivido mientras todos sus seres queridos se quedaban por el camino. Gente que se pregunta cuál ha sido el significado de todo esto o peor aún, qué significado puede tener todo ahora. Gente perdida, gente rota buscando una razón para poder vivir. Estrés postraumático decían algunos. Una mierda. Es algo mucho más profundo que nadie es capaz de definir. Alguien me había contado que pese a esa situación emocional tan generalizada, no se había dado ni un solo caso de suicidio en las islas desde que se estabilizó la situación. Ni uno solo. Parece ser que los supervivientes pese al horror que nos sumerge. Estamos dotados de unas inmensas ganas de sobrevivir. Instinto, tal vez. Fe, a lo mejor. ¿Quién sabe? El avión pegó un último giro con cierta brusquedad mientras el ruido nos indicaba que las rutas del tren de aterrizaje habían salido y ya estaban desplegadas. El sonido de los motores se elevó tras dos octavas mientras los reactores gemían tratando de frenar las casi 50 toneladas del A320 que se precipitaban sobre la pista de cuatro vientos. Preocupado me di cuenta como todos los demás de que aquel sonido tenía que estar produciendo un efecto inmediato sobre las docenas de miles de seres que se agolpaban en la ciudad. Si no me equivocaba, justo en aquellos momentos miles, cientos de miles lo más seguro. De no muertos debían estar saliendo de su letargo y levantando sus cabezas mientras el rugiente aparato pasaba volando sobre ellos, casi rozando los tejados de los edificios. Un timbrazo sonó en el teléfono adosado en un mamparo al lado de Kort Tank. Para aligerar peso del aparato habían retirado no solo la mayor parte de los asientos, sino también un montón de material considerado no imprescindible. Y eso incluía el sistema de altavoces de la cabina. Aquel teléfono comunicaba directamente con la cabina de los pilotos unos cuantos metros más adelante. El Houndman Tank cogió el aparato y cabeceó un par de veces mientras le decían algo a través del teléfono. Con un seco —Gracias, colgó y se giró hacia nosotros. —Bien, el piloto informa que en menos de un minuto vamos a tocar tierra, gritó por encima del rugido de las turbinas. —Puede que el aterrizaje sea algo movido, así que abróchense los cinturones. Algo asustado apreté mi cinturón todo lo que pude mientras oía a Prit a mi lado mascullando algo en ruso. Supuse que se estaba acordando de la madre del piloto o de la de Tank o tal vez simplemente estuviera molesto por el hecho de tener que estar allí sentado como el resto de los borregos del pasaje en vez de estar a los mandos del Airbus. Nunca se podía saber con Víctor. —Esto no va a ser fácil, continuó agregando el alemán con su marcado acento mientras trataba de mantenerse en pie agarrando a un porto equipajes. —En cuanto el aparato se detenga quiero que el equipo 1 salte inmediatamente a tierra y ocupe las posiciones asignadas. Limpie la zona, compruebe en el perímetro y ante la duda dispara en primero y pregunte después. —Pero como alguno de los helicópteros que están posados en la pista sufra el más mínimo rasguño, le escurro por Dios que le sacaré a las tripas por la boca patadas al patante que se lo cargue. ¿Entendido? Rugió. Un gruñido de asentamiento surgió de 20 gargantas. Mientras 20 pares de mandos legionarias húmedas de sudor amartillaban 20 HK's y se ajustaban las trabillas de los cascos. Un brusco golpe nos acudió a todos, acompañado de un terrorífico chillido del tren de aterrizaje. Un rugido sordo se elevó de las turbinas mientras el piloto ponía estas en modo reverso a máxima potencia. Tratando de detener el enorme Airbus en el pequeño espacio disponible. Demasiado rápido. Oí murmurar a Princhenko mientras observaba preocupado por la ventanilla cómo se deslizaban rápidamente las marcas de control de la pista. Estaba de acuerdo con él. Un espeso humo negro empezó a manar de repente de las ruedas del tren de aterrizaje. El piloto había bloqueado los rodamientos en un intento desesperado por aminorar la velocidad del aparato sobre la pista y las gomas comenzaban a deshacerse como consecuencia de la fricción en medio de un intenso olor a caucho quemado. Caí en la cuenta de que si sufríamos un reventón a aquella velocidad era probable que el aparato se desnivelara y comenzara a rodar descontroladamente por la pista hasta acabar convertido en una bola de fuego. Sentí que se me encogían los testículos solamente del puro terror. En aquel instante estuve convencido de que íbamos a morir irremediablemente. Parecía que la 320 se iba a desintegrar en pedazos antes de poder detenerse por completo. Sin embargo, poco a poco y de manera gradual, el Airbus fue reduciendo su velocidad. Mientras toda la cabina trepitaba violentamente y la estructura del aparato emitía unos sonidos nada tranquilizadores, algo se desprendió con violencia en la zona de carga, estrellándose ruidosamente contra el suelo. Pero eso fue todo. Finalmente, con un sonido quejumbroso, el aparato se detuvo por completo, mientras las turbinas aún moullaban, agotadas por aquel enorme esfuerzo estructural. En aquel instante, los legionarios se levantaron y coordinadamente se dirigieron hacia la puerta, mientras dos accionaban los mecanismos de apertura. Un tercero fijaba una escala de cuerda en un soporte para descender hasta la pista. Antes de que fuera capaz de pestañear tres veces, se habían descolgado por completo y se repartían en grupo sobre el asfalto agritado. Al cabo de unos pocos segundos oímos el primer disparo y al poco rato, un par de largas ráfagas y una explosión rompieron el silencio de la pista. El baile acababa de comenzar. Capítulo 23 Tenerife Una bofetada de calor isleños saludó a Lucía en cuanto salió del edificio. Delante del bloque, sobre el agritado asfalto, una docena larga de personas aguardaban pacientemente que llegara el transporte. No se veía ni un solo vehículo circulando por la calle, aparte de algún ciclista ocasional y de vez en cuando algún destartarado carromato de neumáticos recauchutados tirado por algún jamelgo desastrado. El viaje hasta el hospital apenas unos kilómetros le llevaba una cantidad enorme de tiempo, signo de las nuevas circunstancias. Debido al razonamiento brutal del combustible, casi no había vehículos a motor circulando y los pocos que lo hacían se dedicaban a servicios esenciales. Apenas había animales de tiro y las existencias de bicicletas se habían agotado en los primeros días. En aquellos momentos cualquier viejo cacharro con ruedas y pedales que antes del apocalipsis ni siquiera hubiera merecido una mirada valía a una auténtica fortuna. De hecho, bajo el estado de excepción, el robo de una simple bicicleta estaba penado con trabajos forzados y el robo de gasolina era incluso peor ya que se castigaba directamente con el pelotón de fusilamiento. Sin duda eran medidas draconianas pero imprescindibles para mantener el frágil orden de la isla que podía saldar por los aires en cualquier momento. Lucien se sumó al grupo de personas que esperaban y pacientemente se dispuso a guardar a que con suerte llegara un transporte lo suficientemente grande como para que se acercara al centro. Al cabo de un rato la fortuna le sonrió. Un antiguo camión de reparto de Coca-Cola al que le habían desmontado la caja trasera sustituida por una plataforma se acercaba envuelto en enormes nubes de humo a su lado. La refinería de la isla había comenzado a producir algunas cantidades insignificantes de diésel pero debido a la falta de aditivos químicos su calidad era bastante deficiente y en no pocas ocasiones acababa abriando los motores que lo empleaban. Pero es mejor que nada pensó Lucía mientras le ayudaban a subir a la plataforma. Con una sacudida el camión comenzó a rodar con sus pasajeros agarrándose a cualquier parte para no salir despedidos. Lucía recordaba un viaje que habían hecho sus padres a Cuba un par de años antes y las fotos de aquellos pintorescos camiones soviéticos utilizados como autobuses en el interior de la isla caribeña. A ella aquella situación le había parecido muy graciosa en su momento y jamás llegó a imaginar que algún día se veía obligada a utilizar un medio de transporte similar. La ironía de la situación arrancó una sonrisa. Se preguntó si la epidemia habría llegado a Cuba. Claro, por supuesto, se respondió a sí misma. El puñetero TSJ había llegado hasta el último rincón del globo. Y si eran ciertos algunos rumores que se oían entre los supervivientes, tan solo un puñado de lugares aislados del mundo como las canarias habían quedado al margen de la plaga más mortal de la historia de la humanidad. Sabía que aquellos rumores eran ciertos. Ella y sus amigos habían sido los últimos supervivientes en llegar a Canarias desde Europa y detrás de ellos tan solo habían dejado muerte, desolación y millones de no muertos vagando por toda la eternidad. Se alegraba de haber dejado todo aquello atrás, aunque la vida en la isla no era exactamente un paraíso. Debido al racionamiento y al exceso de población, al menos podía cerrar los ojos por las noches sin el temor constante a que una horda de no muertos derribara la puerta y acabara con su vida. Eso era bueno, sin duda alguna, pero la situación distaba mucho de ser la ideal. Había miles de personas que pasaban un hambre atroz, ya que pese a los esfuerzos del gobierno, las reservas de alimentos eran ridículamente escasas. Todos los días una flota de pesqueros, muchos de ellos, se baila, salía a afanear tratando de volver con las bodegas llenas para una multitud expectante, pero las capturas eran siempre demasiado cortas. Además, grandes zonas de la isla habían sido despejadas para organizar granjas de agricultura intensa, pero el rendimiento de la misma aún era muy pobre. Los técnicos que se esforzaban en ponerlas en marcha decían que la carencia de abonos químicos y de plaguicidas impedían obtener buenas cosechas, pero el sentir general era que aquella tierra volcánica era demasiado débil para alimentar a la multitud que correteaba de allí para acá. El comer carne fresca era, por otra parte, algo al alcance de solo unos pocos afortunados. Era habitual cruzarse con gente muy delgada, con los púmulos salientes y con los ojos brillantes de hambre. No, definitivamente no había mucha gente que lo estuviera pasando bien, pero sin duda alguna, muy pocos querían abandonar la relativa seguridad de la isla. No, ni en broma. Y luego estaba el asunto de los froylos, por supuesto. Lucia recordaba la confusión que su pequeño grupo había sentido al principio, nada más tomar tierra en Canarias, cuando todo el mundo les hablaba con total naturalidad de los otros, o más corrientemente de los froylos. Al principio habían pensado erróneamente que era la manera que tenía aquella gente de referirse a los no muertos, que infestaban al resto del mundo, pero pronto los sacaron de su error. Cuando los supervivientes comenzaron a asinarse en las Canarias, pronto fueron conscientes de una dolorosa realidad. El sistema, tal y como lo habían conocido en el viejo mundo, había saltado por los aires. Durante una corta temporada, la gente había tratado de actuar con naturalidad, como si las circunstancias no hubieran cambiado, pero aquello no tenía ningún sentido. La mayor parte del gobierno había desaparecido en el marasmo que precedió a la caída, y tan solo un grupo de ministros, junto con algún presidente autonómico, habían conseguido ponerse a salvo. Del presidente del gobierno no había la menor noticia. Algunos rumores apuntaban a que la caravana presidencial se había perdido en algún punto del camino entre la Moncloa y Torrejón de Ardós, pero nadie lo sabía a ciencia cierta. El jefe del partido de la oposición por su parte había alcanzado la seguridad de las islas gracias a un viejo amigo propietario de una línea aérea que lo había evacuado en extremis a él y a su familia, pero su destino había sido cruel. Ya que falleció a las pocas semanas de tomar tierra en un estúpido accidente de circulación. Con respecto a la familia real, todos ellos habían logrado alcanzar la seguridad de las canarias excepto el príncipe de Asturias y los duques de Palma. Su destino era todo un misterio, pero nadie apostaba un duro por su supervivencia. Al principio, el rey había tratado de formar un gobierno de concentración nacional para hacer frente a la situación. No faltaron los escépticos apuntaron cínicamente que, perdida la península, no quedaba mucha nación por concentrar. Aquello funcionó tan solo unos meses hasta que una mañana el cuerpo de Juan Carlos I de Borbón apareció tirado en el suelo del baño de su residencia, fulminado por un derrame cerebral. El rey Juan Carlos tuvo el dudoso honor de disfrutar probablemente el último funeral del estado que iba a ver aquella parte del mundo. Pero la situación provocada por su desaparición fue casi más caótica que la provocada por los no muertos. Sin un gobierno legítimo descabezada, la Casa Real, los militares agitaban inquietos. Sin saber a qué autoridad deberían de obedecer y abrumados con la pesada responsabilidad de proteger y alimentar a una muchedumbre humana de más de un millón de personas. Sin apenas estructura administrativa ni tampoco sanitaria. Finalmente, un grupo de generales decidió tomar el control por los cuernos, siendo la siguiente en la sucesión la infanta Elena. Esta fue llevada al cabildo de Tenerife y proclamada reina de España en una atropellada ceremonia de la que muchos supervivientes apenas tuvieron noticia. Pronto quedó claro que aquella proclamación no había tenido más objeto que legitimidad el ejercicio de poder de facto de una junta militar. La reina Elena no era más que una marioneta en manos de la junta de generales, quienes gobernaban de hecho las dos islas libres de Plaga, Gran Canaria y Tenerife. Tan solo tres semanas después de haber sido proclamada la reina Elena I de Borbón, falleció asesinada a tiros en una visita a una granja comunal a manos de un miembro de un grupo republicano articulado en torno a los restos del partido comunista. El caos estalló. Durante 14 días, las islas ardieron en disturbios entre los partidarios de Freuland, el hijo de Elena y por tanto Nuevo Rey y los defensores de la Tercera República. Ambas partes eran muy conscientes desde el principio de que eran demasiado débiles como para imponerse a la otra y que una guerra civil larga quedaba muy por encima de sus posibilidades. Finalmente, ambas partes alcanzaron un estatus quo. La isla de Gran Canaria quedaba bajo el control de los monárquicos, llamados respectivamente Froilos por los republicanos, agrupados en torno a la figura del pequeño Froiland y la junta militar que lo tutelaba. Tenerife, por su parte, se declaraba pomposamente territorio de la Tercera República Española y elegía un presidente, así como un gobierno democrático de emergencia nacional. Lo cierto es que la democracia tanto en una isla como en otra tan solo era una bella palabra en la que se escudaban los respectivos grupos de poder para tomar posiciones y tratar de sobrevivir. Como una vieja dama arruinada que aún conserva algún vestido ajado de sus buenos años y el juego de cucharillas de plata de la abuela. Ambos gobiernos trataban de arroparse con los últimos retazos de la legalidad que aún persistía, mientras que por debajo de la mesa no dejaban de lanzarse puñetazos. Oficialmente ambas partes no estaban en guerra, pero tampoco se reconocía en legitimidad alguna. Los enfrentamientos de las partidas de habituallamiento eran frecuentes y no era inusual que estas refriegas causaran incluso más bajas que los propios no muertos. Cuando el grupo de Lucía había llegado a la isla el enfrentamiento entre afroilos y republicanos estaba en todo lo alto y la paranoia de las infiltraciones enemigas ardía con fuerza. Pese a la división de hecho entre las dos islas cada bando sabía que disponía de miles de partidarios en la isla de enfrente así como de miles de infiltrados en sus propias vilas que la quinta columna comenzara a funcionar tan solo era cuestión de tiempo. Capítulo 24 Madrid Al oír los disparos me lancé sobre una de las ventanillas tratando de ver lo que acontecía en el exterior. Los legionarios después de tocar tierra al pie del aparato se habían dividido en grupos de tres hombres y se dirigían a diversos puntos de la pista o del edificio de la terminal. Mientras cuatro de los grupos se desplegaban de las cercanías del Airbus el quinto correteaba a lo largo de la superficie de cemento en dirección a la puerta situada en el extremo más alejado de la base aérea. Sin duda alguna los tres tipos de aquel grupo les había tocado bailar con la más fea. La zona a la que se dirigían quedaba fuera de nuestra vista en dirección a los hangares del cercano museo de Airy. Si iban a tener algún tipo de problema estarían demasiado lejos para que alguien pudiera ayudarles a tiempo y eso era algo que ellos seguramente ya sabían. No les envidiaba en serio. Una nueva ráfaga me sobresaltó de repente. Quiré la cabeza hacia el origen de los disparos justo junto al edificio de la terminal. Tres no muertos habían aparecido tan valientes atraídos por nuestra presencia a través de una de las puertas que daban a la pista. Eran un hombre de edad madura de unos 50 años y amplio mostacho cubierto de grumos de sangre junto con dos mujeres a una de las cuales les faltaba un brazo a la altura del hombro. Allí estaban otra vez incansables los jodidos no muertos. Me estremecí al contemplarlos de nuevo. El paso del tiempo parecía afectar muy poco a aquellos seres. Confiaba en que con el transcurrir de los meses se fueran degradando o pudriéndose pero pese a estar muertos sus cuerpos parecían aguantar bien. No me cabía duda de que estaban sufriendo alguna forma de degeneración. No parecían tan frescos como al principio del caos. Pero era un cambio difícil de explicar tan sutil tan lento que daba la sensación que les llevaría años o siglos morirse por sí mismos. Y los supervivientes no teníamos tanto tiempo. Era aterrador. En cuanto a aquellos tres su ropa estaba en muy buen estado por lo que supuse que debían de haber pasado la mayor parte del tiempo dentro de la terminal sin sufrir los efectos de la interferia. Uno de ellos el de los bigotes encangrentados aún vestía una especie de mono verde del personal de limpieza del aeropuerto mientras que las otras dos parecían civiles a zapatas o algo por el estilo. La sangre acartonada que cubría sus ropas no me permitía distinguir con mucha precisión. El grupo de legionarios más cercano a la puerta no pareció ni inmutarse ante su presencia. Con una gran sangre fría simplemente dejaron que se acercaran hasta una distancia inferior a dos metros antes de actuar. Su modo superandy era muy peculiar. En cada equipo de tres soldados había un tirador de largo alcance, otro de corto alcance y un jefe observador. Este último se situaba en medio de los otros dos y su función era la de asegurarse de que ningún no muerto se acercara demasiado a ellos sin ser advertido, así como dar apoyo a los tiradores, cargándoles las armas. El tirador de largo alcance y el del corto alcance alternaban sus posiciones con frecuencia y si de las circunstancias lo aconsejaban actuaban los dos en el mismo papel. Como por ejemplo en aquel justo momento, los tres miembros del equipo cruzaron sus HK en la espalda y tras colocarse rápidamente unas gafas protectoras de plástico, desenfundaron su pistola. Durante unos interminables segundos, puede que incluso más de un minuto permitieron que los engendros se fueran acercando lentamente, casi hasta que llegaron a la distancia de un brazo. Entonces, a la orden del jefe de unidad, todos apretaron el gatillo casi a quemarropa. La cabeza de los tres no muertos explotó casi simultáneamente en medio de un surtidor de sangre, astillas de hueso y vísceras, mientras los cuerpos caían sobre el cemento sacudidos por una última convulsión. No pude reprimir un sonoro. ¡Mierda! Al tiempo que retrocedí involuntariamente un paso y tropezaba con un asiento. Aquello había sido algo tan inesperado y macabro que de golpes sentía el desayuno subiendo por la garganta imparable. ¡Munición explosiva! murmuró Prith, con una sonrisa lobuna en la boca, mientras giraba para ayudarme a levantarme. Hasta un disparo mal colocado se convierte así en algo definitivo. Esta gente sabe lo que hace. No deja natalizar. Los tres legionarios saltaron despreocupadamente sobre los cadáveres y continuaron corriendo hacia el interior del edificio. Otro de los grupos ya había entrado en la torre de control, mientras un tercero se afanaba en colocar un juego de baterías nuevo en uno de los vehículos eléctricos del aeropuerto. Al cabo de un instante, el pequeño autobús cobró vida y comenzó a rodar lentamente sobre sus ruedas deshinchadas tras los largos meses de la interperie. No serviría para un desplazamiento muy largo, pero les valdría para comprobar todo el perímetro. Nuevos disparos sonaban en el interior de la terminal. Brit saltaba sobre sus pies inquieto con la expresión de un cazador hambriento dibujada en su rostro. El ucraniano deseaba salir del avión para, según él, que hacer unos cuantos patos en la charca. Yo, por mi parte, no tenía tantas ganas de salir. Por lo que a mí respectaba, me sentía muy cómodo dentro del avión. —¿Pero qué demonios estamos esperando? gruñía el ucraniano dirigiéndose hacia la puerta. —¡Vamos allá! —Oye, no tengas tanta prisa, señor Prinshenko. Lo detuvo Pauli, mientras estiraba un brazo sujetando al inquieto ucraniano que ya se escurría como un águila por el pasillo del avión hacia la puerta. —¡Escúcheme, por favor! Los legionarios han ensayado esta operación durante semanas. Tenemos que quedarnos en el aparato hasta que hayan asegurado el perímetro. Solo entonces podremos salir. Además, tu misión consiste únicamente en pilotar un helicóptero y nada más. ¿Entiendes? —Pueden necesitar ayuda, rezó Paul Oblíctor mientras dirigía miradas urgentes hacia la puerta del avión. —Están allá afuera limpiando la zona mientras nosotros estamos aquí sin hacer nada, maldita sea. —Ellos saben que estamos aquí, intervine. Tratando de tranquilizar a mi amigo. —Si nos necesitan, nos lo harán saber por radio. Además, si salimos allá afuera ahora, corremos el riesgo de que nos peguen un tiro, confundiéndonos con una de esas cosas. —Tenemos que esperar, Plit. Compréndelo. El ucraniano se giró enfurrañado, maldiciendo por debajo. Estaba deseando salir a cargarse bichos y, sin embargo, le mantenían allí dentro encerrado, lo que le resultaba enormemente frustrante. Podía entenderlo. A mí los no muertos me inspiraban terror, no tengo reparo en reconocerlo. Él, sin embargo, no solo no los temía, sino que los odiaba y quería descargar su ira sobre ellos. Son cosas distintas. Un estrépito de cristales rotos sonó de golpe, atrayendo nuestra atención. Un enorme ventanal de la terminal de pasajeros había volado en pedazos. En medio de la lluvia de cristales pude ver tres o cuatro cuerpos con la cabeza destrozada cayendo al vacío, mientras los destellos de las armas de fuego teñían de un amarillo sulfuroso la habitación de donde habían salido. Con un enorme golpe sordo, los cuerpos cayeron sobre el asfalto y, finalmente, por un segundo se hizo el silencio. Dentro del avión se podría oír hasta el vuelo de una mosca. De repente, una radio crepitó con violencia, sobresaltándonos a todos. Alfa 3, listo y en posición. Terminal asegurada. Puertas cerradas y apuntaladas por el interior. Doce indios caídos. Ninguna baja propia. Esperamos instrucciones. Cambio. Alfa 3, mantenga su posición, respondió Tank levantándose, mientras nos hacía señas para que fuéramos descolgándonos por las escaleras de cuerda que hasta la pista. Los equipos 2 y 3 van a entrar en el edificio. No vayan a disparar. Tank se giró hacia nosotros, amartillando su arma. Por un segundo sentí su mirada acuosa posada sobre mí antes de pasearme por el resto del grupo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Adiviné lo que venía a continuación. Bueno, nuestro turno, señores. Vámonos. Capítulo 25 La escalera de mano tenía un tacto áspero y además se balanceaba violentamente mientras uno a uno íbamos descendiendo por ella hasta la pista del aeropuerto. Justo delante de mí bajaba Marcelo, el alto y silencioso argentino que nos había rescatado en Lanzarote. Aquel tipo estaba tan hermético como de costumbre. Cosa extraña en un argentino sin duda, pero desprendía seguridad en todos sus movimientos. Yo, por mi parte, precedía a Princhenko, que excitado tarareaba por lo bajo una melodía ucraniana indescifrable. Brotó el informático y la pequeña Pauli ya estaba en la pista esperándonos junto a uno de los enormes grupos de ruedas del tren de aterrizaje. Despistado, di un brinco cuando mis pies tropezaron con el cemento de la pista. Bueno, ya está, me dije. De nuevo aquí una vez más en el follón. Miré añorante hacia arriba. Hacia la portilla del avión, hacia la seguridad. Desde la ventanilla lateral de la cabina de mando del copiloto, atento a toda operación, nos dedicó un saludo burlón mientras cerraba el pexiclás con gesto brusco. Condenados hijos de puta. Ellos estarían allí calientitos y seguros mientras nosotros arrastrábamos nuestro culo por medio Madrid plagado de no muertos. Sin embargo, no había otra solución. Apenas quedaban dos docenas de personas en el mundo que supieran pilotear un aparato de aquel tamaño y nosotros teníamos allí a dos de ellas. Valían su peso en oro. No merecía la pena darle más vueltas al asunto. Habría que jugar la partida con las cartas que nos habían tocado. Me junté con el resto de los miembros de mi grupo mientras aberraba con manos durosas la pistola que me habían entregado para aquella operación. Era una Glock de 9 milímetros, muy parecida a la que había tomado del cadáver de soldado la que tenía la brilata en la puerta de mi casa. Hacía ya un millón de años. Además, llevaba más de una docena de cargadores repartidos en varios bolsillos de mi mochila, así como en un par de fundas cocidas en la pernera de mi neopreno. Había tenido que aguantar las miradas incrédulas y los comentarios graciosos de los legionarios durante todo el trayecto hasta allí a costa del neopreno, pero algo me decía que era una buena idea seguir vistiendo aquella prenda. Al fin y al cabo, me había mantenido vivo hasta aquel momento, y si algo funciona, ¿por qué demonios cambiarlo? Además, tenía la convicción irracional de que mientras lo llevara puesto, nada malo nos podría pasar ni a Prit ni a mí. De todos modos, hacía que me sintiera mejor, y solo por eso ya merecía la pena. Observé que uno de los legionarios estaba hablando en aquel momento con Tanque, con gesto preocupado. Algo no iba bien. Desde la distancia pude entender que uno de los grupos, el que se había dirigido al acceso que daba al museo de aire, no respondía a las llamadas de radio. Mierda. Sentí que el pánico erizaba el vello de mi nuca. Si no éramos capaces de asegurar todos los accesos al aeropuerto, en pocos minutos aquella pista sería cubierta de miles de no muertos. Serían tantos que el avión ni siquiera podría rodar para el despegue antes de que las turbinas aspiraran media docena de cuerpos y reventaran en mil pedazos. Estaríamos atrapados para siempre. En la valla que rodeaba toda la pista, una alta alambrada de acero reforzado de más de tres metros de altura, ya se empezaba a congregar las primeras docenas de no muertos. eran una multitud de hombres, mujeres y niños que no cesaban desarandear la empalizada, produciendo un sonido antipático y desordenado. Sonaba como si una bandilla de monos borrachos aporrearan una malla de acero. Noté el sudor corriendo por mi espalda. Aquella valla de metal y cemento parecía firme, pero si por algún motivo cedía en un punto, estaríamos auténticamente jodidos. En poco más de diez minutos ya se había congregado una muchedumbre de no muertos junto al recinto, hasta donde se extendía la vista. Si no me equivocaba, en el plazo de una hora serían miles, o docenas de miles. Era capaz de imaginarme la enorme procesión de cadáveres que se debían de estar acercando en aquel momento hacia cuatro vientos por el resto de los colapsados caminos de la M30. Era lógico. Con el barullo que habíamos montado se nos tenía que haber oído en la otra punta de la ciudad abandonada. Ustedes, vengan aquí. Gortank nos llamó con un gesto seco mientras extendía un mapa sobre el suelo. No tenemos mucho tiempo. Alfa 4 no ha dado señales de vida y eso significa que deben de haber tenido algún contratiempo serio. Contratiempo serio. Bonito eufemismo. Pensé. Jodidos de cojones sería la definición más correcta. La puerta que comunica la pista con los hangares del museo está cerrada. Aquí estamos seguros, continuó Tank mientras echaba un vistazo a aquella puerta a través de sus binoculares. Así que supongo que deben de haberse quedado atrapados al otro lado. Pero no tenemos tiempo para comprobarlo. Debemos continuar con el plan antes de que se congreguen aquí un millón de sus seres. La valla parece que aguanta perfectamente, argumentó David Brotto, el informático con voz dubitativa. Se le veía asustado como al resto. Esa valla no ha sido diseñada para aguantar la presión de varios miles de cuerpos contra ella, señor. Replicó el legendario que estaba al lado de Tank, un sargento alto y muy moreno, con profundas arrugas en la cara y expresión seria. Créame, si le damos el suficiente tiempo, se juntarán muchos de esos hijos de puta allá afuera, y entonces esa jodida valla se terá. Y no le va a gustar lo que sucederá entonces, señor. No tenemos tiempo que perder entonces, interrumpió Tank tajante, mientras señalaba un solitario helicóptero que sonaba vagamente familiar, posado cerca de la torre de control. Corran hacia el helicóptero y pónganlo en marcha como sea, me da igual lo que tengan que hacer, pero ese pájaro tiene que estar volando ya, tienen 15 minutos, ni uno más, o habrá problemas para todos. Se giró de nuevo hacia el legendario, que permaneció de pie inmutable a su lado. Sargento, que sus hombres organizen patrullas en el perímetro, pero que no se acerquen a menos de 3 metros de la valla y queme esos condenados cuerpos antes que empiecen a oler. Sin saber muy bien cómo, comencé a correr hacia el helicóptero, con Princhenko a mi lado. Alguien nos había atendido un largo paquete envuelto en hule, que pesaba una barbaridad. Pronto comencé a jadear maldiciendo entre dientes cada vez que aquel condenado fardo me resbalaba entre las manos. Íbamos siguiendo a Pauli y a Marcelo, que llevaban entre ambos un par de cajas de madera no menos pesadas que el bulto que nos habían empaquetado a Víctor y a mí. Broto por su parte, nos seguía al trote, cargando con su mochila y una expresión angustiada pintada en su rostro. Cuando alcanzamos al helicóptero me desplomé al lado del aparato resoplando como un tren de mercancías. El otro equipo aún estaba corriendo en dirección a las pequeñas avionetas estacionadas en un lateral de la pista de despegue. Intrigado, observé que el pequeño autobús eléctrico se dirigía hacia ellos, transportando una serie de vainas cilíndricas pintadas a rojo. Supuse que serían contenedores de material vacíos, listos para ser cargados de medicamentos en cuanto llegáramos a nuestro destino. Si es que llegábamos. Cada vez que giraba la vista hacia el vallado que delimitaba la pista se me ponía la carne de gallina. Docenas de no muertos seguían afluyendo de todas partes, incesantemente. Aquella zona estaba densamente poblada antes del apocalipsis y a menos de dos kilómetros había un enorme centro comercial. Aquel punto tenía que ser una zona caliente de cojones. Hasta que a Víctor se le había borrado la sonrisa de la cara. Ten, pipe. Marcelo se giró y le tendió algo en el puño cerrado a Broto. Guárdalo por si acaso y utilízalo bien. Puede que te haga falta. El informático tomó lo que el argentino le daba. Por un segundo se quedó contemplando aquel objeto con cara de no entender nada. Lentamente levantó la mirada y vio la palma de la mano. En ella brillaba un relucente proyectil de cobre de nueve milímetros. ¿Y para qué me das esto? Preguntó extrañado. Es la tuya, idiota. No sé si te has dado cuenta, pero ahora mismo tenemos más podridos a nuestro alrededor que munición disponible. aún acertando todos y cada uno de los disparos nos quedaríamos cortos. Así que si te metes en problemas ya sabes. Pum. Remató Marcelo mientras apuntaba a una imaginaria pistola a su cien. Broto palideció visiblemente mientras se guardaba el proyectil en su bolsillo con manos temblorosas. Era el único en la expedición que iba desarmado y supongo que en aquel momento había caído en la cuenta de que quizá no había sido buena idea a rechazar la clock que lo ofrecieron en las canarias. Ay, vamos Marcelo no seas tan cabrón y deja al niño en paz espetó Pauli mientras le propinaba un amistoso puñetazo al argentino. Es pura aritmética, niño. Continuó el argentino haciendo caso omiso de Pauli mientras señalaba alternativamente nuestras armas y la multitud salvaje del otro lado de la valla. Pura aritmética. Tras esto se giró hacia el helicóptero y comenzó a desempaquetar el bulto que habíamos acarreado Víctor y yo. No le hagas caso dijo Pauli en tono tranquilizador girándose hacia el tembloroso David. Tan solo quiere joder contigo. No le gusta estar aquí no le gustan los no muertos y no le gusta tener que ser de niñera de gente inexperta como tú así que está de mal humor. Si todo va según lo planeado no estarás más cerca de los no muertos de lo que estamos ahora así que no te preocupes ¿de acuerdo? Miré a la pequeña catalana y puede distinguir un brillo de preocupación en sus ojos las cosas no iban a ser tan sencillas como la acababa de decir a Broto y ambos lo sabíamos por lo menos sus palabras parecían haber tranquilizado al informático algo era algo mientras tanto Brinchetko se había deslizado en la cabina de mando y pulsaba frenéticamente un montón de controles mientras comprobaba los niveles de combustible y fluidos del enorme y blanco helicóptero superpluma gran parte del panel de mandos estaba iluminado lo que indicaba que al menos el sistema eléctrico y la batería estaban intactos era un alivio había algo que llamaba inmediatamente la atención en aquel aparato pese a ser una nave militar estaba pintada íntegramente de blanco desde el morro a la cola excepto una franja azul y roja que recorría un costado el lema fuerza aérea española se leía a duras penas debajo de la gruesa costra de polvo y cenizas que cubría todo el superpuma tras meses yaciendo en aquella pista abandonada al mandarme de valor tiré de la palanca de apertura de la puerta con un gemido el portón lateral se abrió transformándose en una escalera de acceso amartillé la pistola y subí los tres escalones mientras notaba como la adrenalina esa vieja conocida volvía a rugir en mis venas igual que una droga para mi sorpresa en vez de los asientos corridos comunes había unos confortables sillones de cuero cubiertos de una capa de polvo más fina que la del exterior y que de algún modo había logrado filtrarse hasta allí me introduje con cautela en el aparato intrigado mis ojos tardaron un par de segundos en adaptarse a la penumbra del interior ya que las ventanillas estaban cubiertas totalmente de suciedad por el exterior casi a ciegas le propinó una patada a algo caído en el suelo era un objeto alargado y cilíndrico que se fue rodando hasta una esquina con un sonido apagado me agaché a recogerlo era un bastón de caoba con una empuñadora de plata repujada y una especie de sello grabado extrañado me acerqué a la puerta para tratar de distinguir el dibujo no pude evitar que se me escapara un grito sofocado el bastón llevaba grabada la flor de lis de los borbones en la empuñadora me quedé congelado por unos segundos mientras mi mente trataba de asimilar aquel diluido información no había muchos borbones en el mundo y menos en edad apoyarse en algo para caminar ya sabía quién era el dueño del bastón mierda increíble pero cierto broto entró en aquel momento arrastrando su pesada mochila y descubrí el bastón en mis manos seguramente los evacuaron desde el palacio de la zarzuela hasta aquí en este helicóptero comentó como quien habla del partido de ayer aquí les esperaría un avión y después ya sabes después aquel super puma había estado tragando sol lluvia polvo y ceniza durante meses hasta que habíamos llegado por eso en canarias sabían que en cuatro vientos habría al menos un helicóptero esperándonos ¿qué coño haces allá atrás? gritó Pauli mientras parecía que la puerta arrastraba una de las cajas de madera ¡échen una mano mierda! que estas cajas no van a entrar solas avergonzados Broto y yo nos abalanzamos sobre la primera caja un jeroglífico de siglas bailaba sobre la tapa pero pude distinguir perfectamente las cifras 7,62 por 51 milímetros estar siete hace negro sobre la madera munición de ametralladora levanté la mirada Marcelo había desenvuelto el paquete de hula que habíamos arrastrado Víctor y yo hasta allí una enorme ametralladora MG30 de aspecto malévolo y aún brillante de aceite reposaba en su interior silbé por lo bajo desde luego por potencia de fuego no iba a ser faltaba por saber si aquello sería suficiente una tos bronca sonó desde las turbinas acompañada de una nube de humo mezclada con polvo las paras de la hélice comenzaron a girar lentamente mientras el motor del super puma cobraba vida de nuevo con un silbido bien todos a bordo rugió prit desde la cabina de mando les vamos las aspas del super puma iban cobrando velocidad a medida que prit aumentaba las revoluciones del motor dentro del aparato nos instalamos apretadamente los 18 integrantes del equipo y todo nuestro material en la cabina delantera core tanks se sentó al lado de víctor que estaba a los mandos del pesado helicóptero con una sacudida el aparato se elevó en el aire sobre la pista polvorrienta de cuatro vientos súbitamente una alarma comenzó a ulular de forma estritente en la cabina mientras un enorme indicador rojo se iluminaba en el tablero de mandos ¿qué mierda pasa víctor? pregunté por el intercomunicador alarmado todo el mundo tranquilo ahí atrás respondió relajadamente el ucraniano mientras se peleaba con las corrientes cruzadas de aire que sacudían el helicóptero los sensores de temperatura del motor deben de estar obstruidos por el polvo o se han estropeado por la humedad según el tablero de mandos la turbina principal está a punto de arder pero eso es imposible acabamos de despegar ¿estás seguro de eso? inquirí de nuevo suponiendo que aquel fallo era de esperar cualquier aparato que encontráramos tras tantos meses de abandono e interperie estaría en bastante mal estado bueno no puedo estar al cien por ciento seguro replicó Pritt airado pero es lo que hay no podemos aterrizar de nuevo para hacer una puesta a punto mira ahí abajo me incliné hacia la ventanilla de mi lado en torno a la valla del aeropuerto había una congregación ya de una multitud de varios miles de no muertos todo el perímetro de la pista estaba cubierto hasta el último centímetro por esos seres en una capa de dos o tres de fondo se aferraban a la empalizada con furia mientras un coro de gemido se elevaba desde el suelo cruzando incluso el estrépito de las aspas del helicóptero algunos habían introducido sus brazos por los huecos que había entre los portes de hormigón y la reja metálica mientras que la mayoría simplemente se agarraba a la red y la zarandeaba con furia era un espectáculo inenarrable algo que había que ver para poder entenderlo se juntaba allí todo tipo de seres jóvenes mayores niños gordos flacos ancianos mujeres y todos usían aquel color serio amarillento y como no el característico tatuaje de miles de pequeñas venas estalladas al picando aquí y allá en su piel la mayoría vestía ropa bastante en mal estado y no era sorprendente ver a algunos totalmente desnudos o cubiertos de suciedad por completo con favor comprobé que a medida que nos elevábamos cientos de ojos acuosos y sin vida se clavaban en nosotros mientras estiraban sus brazos hacia el helicóptero incluso desde aquella altura pude ver el interior de sus bocas putrefactas y oscuras sabían que estábamos allí no era solo el ruido nos sentían de alguna manera a todos los que estábamos a bordo notaban nuestra vida y algo oscuro y malvado en su interior les impulsaba hacia nosotros todos en la cabina estábamos como petrificados contemplando aquella estampa sacada de una pesadilla oí que alguien murmuraba dios mío otra voz rezaba quedamente un fragmento del padre nuestro de forma mecánica y repetitiva yo por mi parte tenía la boca demasiado seca como para poder pronunciar nada habría matado por un trago de whisky por todas las calles circundantes no muertos solitarios o en pequeños grupos continuaban acercándose la m40 era un hervidero por entre los restos de al menos dos docenas de enormes accidentes veía avanzar pequeños puntos tambaleantes hacia nuestra posición éramos como un imán para aquellos seres la verja aguantará oí que preguntaba bruto por el intercomunicador mientras miraba con cara de pocos amigos al espectáculo bueno esperemos que sí contestó tank con un encogimiento de hombros los dos pilotos y los soldados que se han quedado en tierra tienen órdenes de refugiarse en el interior del airbus fuera de la vista de los no muertos y procurar hacer el menor ruido posible confiamos en que con eso nos acerquen mucho más al perímetro además el ruido de nuestro helicóptero seguramente nos traerá hacia nosotros vaya eso es demasiado tranquilizador ¿no? murmuró bruto por abajo mientras se ponía un poco más pálido ¿por qué no dispara? le preguntó a Marce lo que tenía el MG30 apoyada en el marco de la ventanilla trasera izquierda el argentino sostenía fríamente el arma mientras su mirada pasaba de forma mecánica sobre aquella multitud escrutándola con atención ¿para qué? replicó sería malgastar munición desde esta distancia desperdicaría la mayor parte de mis disparos su mirada se perdió en aquella multitud y una sombra de miedo cruzó sus ojos sería igual que disparar al mar no tiene ningún sentido permanecimos callados durante unos instantes mientras veíamos pasar el interminable desfile de no muertos por debajo del aparato seis minutos la voz de Pauli se cruzó en nuestro silencio todo el mundo preparado va a ser un vuelo muy corto capítulo 26 Tenerife ah mierda gritó el conductor de camión mientras pegaba un volantazo hacia el arsén los pasajeros de la caja abierta situado a su espalda cayeron al suelo en una confusión entrelazada de brazos y piernas mientras maldiciones en varios idiomas cruzaban el aire Lucía se incorporó maltrecha mientras miraba a su alrededor tratando de adivinar qué había sucedido la enorme nube de vapor blanco que salía del motor del Pegaso junto con la expresión desolada del camionero que acababa de saltar del camión le dijeron rápidamente que aquel camión no seguiría rodando al menos no por aquel día ¿qué está usted loco? preguntó un hombre mayor con voz indignada mientras ayudaba a incorporarse a un niño de no más de seis o siete años ¿cree que acaso somos un montón de grava o algo así? ¿a mí qué me cuenta? replicó el camionero encogiéndose de hombros mientras señalaba la nube humeante que salía del motor este trasto ha sido remendado con piezas de tres camiones distintos los milagros que se hacen aquí es que funcionen de verdad de gracias a que no nos hayamos salido de la calzada bueno ¿y ahora qué vamos a hacer? preguntó otra voz creo que les toca caminar replicó con aire indignado el caminero calándose bien la visera de la cabeza por lo que a mí respecta me quedaré aquí vigilando el camión no quiero que ningún malnacido me robe la gasolina un coro de gemido surgió al oírse aquellas palabras aunque aún era temprano el sol ya apretaba con fuerza y todo el mundo comprendió que la caminata que les esperaba no sería placentera con un ágil salto Lucía se apeó del camión y trató de orientarse su turno como ayudante de enfermería comenzaba a las 2 de la tarde y aún eran las 12 y media estaba más o menos a unos 3 kilómetros del hospital así que tenía tiempo de sobra para llegar andando felicitándose mentalmente por haber sido tan previsora con el respecto al tiempo que le podía llevar el viaje comenzó a caminar por el arsén al igual que otros muchos pasajeros del camión que como ella echaban ocasionales vistazos por encima del hombro por si por casualidad pasaba algún otro vehículo capaz de llevarlos me da igual pensó Lucía para sus adentros hoy es un día precioso y no me importa caminar un poco numerosos peatones circulaban en un sentido o en otro a lo largo de la carretera hasta apenas un par de semanas antes Lucía se podría haber encontrado con los márgenes de la calzada algún que otro puesto de venta de frutas u hortalizas pero el gobierno de la república había decidido colectivizar la producción agrícola para aumentar la producción que aquello fuera o no a dar resultado ya era otra historia y además a ella todo aquello no le importaba demasiado su mente estaba centrada en problemas más acuciantes como qué diablos iba a hacer para conseguir más medicamentos para sor Cecilia en el mercado negro aunque Lucía aprovechaba cualquier rato libre en su turno para visitarla cada vez que llegaba a la ala del hospital donde estaba internada la religiosa se sentía destrozada por el rostro exangüe y envuelto en vendas de la monja que parecía querer fundirse con las sábanas blancas del catre donde reposaba la semana pasada había tenido que vender un pequeño par de pendientes brillantes que habían sido de su madre y que ella había llevado puestos hasta ese momento se sintió desgarrada cuando los vendió eran el único y último recuerdo que conservaba de su vida anterior al desprenderse de ellos y vendérselos aquel tipo sintió que de alguna manera abandonaba los últimos restos de la niña que se había subido a aquel autobús mil años antes y que se embarcaba de lleno en su nueva vida por otra parte pensó amargamente esos nuevos tiempos obligaban a la gente a madurar de forma mucho más rápida antes era una niña de 17 años solamente eso ahora ya no lo era a cambio de los pendientes había obtenido de aquel tipo sudoroso que trabajaba en la comandancia del puerto media docena de cupones de racionamiento extra y sobre todo cuatro cajas de ampollas de morfina quizá uno de los productos más escasos y caros de la isla para sor Cecilia ya había tenido que utilizar dos de ellos y Lucía se preguntaba preocupada qué pasaría cuando los médicos agotaran la magra reserva del analgésico de la monja el problema no era solo ese el médico que atendía a la monja le había dicho que necesitaba urgentemente un medicamento llamado manitol por lo visto era lo único que podía reducir de alguna manera la presión que el edema cerebral de la monja estaba provocando dentro de su cráneo y la cuestión era que la junta médica opinaba que utilizar alguno de los preciados viales de manitol en Sor Cecilia era una perdida de tiempo sabía que los médicos la habían dejado por un caso imposible pero ella no perdía la esperanza al cabo de 20 minutos de caminata el chofer de un atiborrado autobús con un estrafalario depósito de gasón geno adosado en el techo zapiado y recogió el grupo de Lucía de Larsen finalmente poco más tarde de la una la joven se encontró frente a las puertas del hospital los servicios sanitarios estaban totalmente colapsados ya que no quedaban en toda la isla más allá de 300 o 500 médicos incluyendo en ese generoso cálculo a un grueso número de estudiantes de medicina de la universidad de la laguna que habían sido licenciados de forma precipitada el vestíbulo era un continuo fluir de pacientes personal médico y gente que acudía al centro de las dolencias más descabelladas estar ingresado garantizaba tres comidas diarias y la posibilidad de librarse por unos días del pesado servicio de trabajo obligatorio así que en las consultas de admisión todos los días media docena de agotados médicos tenían que llevar a cabo la tediosa tarea de separar a los auténticos enfermos de los simuladores al pasar por la puerta reservada al personal lucía saludó con un movimiento de cabeza a los guardias de seguridad armados que vigilaban el arco detector de metales de la entrada con un gesto ágil fruto de la práctica sacó su pase del bolsillo y se lo prendió de la solapa de su camisa sin aminorar el paso los guardias que ya la conocían le dirigieron una breve mirada antes de concentrar de nuevo su atención implacable en el río de gente que trataba de cruzar la puerta de pacientes en el mercado negro los medicamentos eran la moneda de mayor valor junto con las pocas drogas que aún se podían conseguir y ya había habido varios intentos de asalto a la farmacia del único hospital en funcionamiento de la isla no había lugar para bromas en aquella sala hola lucia quien así saludaba era una pispireta y pequeña ats de poco más de medio metro de estatura que hasta aquel preciso instante estaba tirándole los tejos de forma descarada a uno de los guardias de la puerta mientras se prendía su tarjeta en un escote más propio de un cóctel que de un hospital hola maite ¿cómo lo llevas? replicó lucia con una media sonrisa mientras se acercaba a su amiga realmente la consideraba su amiga pese a que hacía apenas 15 días que la conocía resultaba sorprendente lo fácil que era trabar amistades entre los supervivientes daba la sensación de que los que habían sido indebnes del infierno de los no muertos necesitaban desesperadamente relacionarse con otras personas para sentirse realmente vivos muy bien contestó maite con una sonrisa pícar en el rostro creo que esta noche fernando me va a llevar a cenar por ahí me ha dicho que ha conseguido cupones especiales en alguna parte y puede que hasta vaya a conseguir botellas de vino ¿Fernando? ¿quién diablos es Fernando Maite? preguntó extrañada Lucía pero una breve mirada al guardia de la puerta y al arrobamiento de Maite se lo explicaron todo alzó los ojos hacia el techo mientras meneaba la cabeza cada semana era uno distinto y todos prometían ser el amor eterno que Maite buscaba desesperadamente por supuesto la semana siguiente sería otro pero eso daba igual la vida sigue su curso pensó Lucía mientras se ponía el uniforme en el vestuario y escuchaba la interminable cotorrea de su meiga la gente se enamora y sueña pese a toda la mierda que hemos tenido que pasar incluso viviendo como vivimos los supervivientes son razonablemente felices parece increíble pero es así las ansias de vivir son demasiado fuertes Cecilia perdón qué dices Maite dijo Lucía volviendo bruscamente de sus pensamientos te preguntaba que si había algún cambio en el estado de tu amiga la monja de esa sor Cecilia repitió la enfermera Lucía meditó un momento con un gesto amargo sorprendentemente fuera de lugar en su rostro no no ha habido ningún cambio voy a ir a verla en un momento antes de empezar mi turno ningún jodido cambio le hubiera gustado añadir y lo más probable es que se quede vegetal para lo poco o mucho que le reste de vida pero no quiero admitirlo porque aceptarlo significaría comenzar a perderla y últimamente estoy hasta las narices de perder a la gente que quiero ¿sabes? pero sin embargo se abstuvo y en vez de eso esbozó una sonrisa forzada mientras tomaba la mano de Maite entre las suyas y hacía un moín ¿te importaría acompañarme por favor? por supuesto que no replicó Maite pero primero acerquémonos un momento hasta el control de planta y tal vez podamos conseguir algo de esa porquería de sucedáneo de café para beber por el camino ¿de acuerdo? y diciendo esto le dio un abrazo cariñoso a Lucía a continuación se dio la vuelta y salió del cuarto de enfermera sin saber que en menos de media hora estaría muerta capítulo 27 Madrid Madrid estaba muerto no quedaba nadie allí en un lugar donde un día vivieron respiraron y soñaron casi 6 millones de personas nadie excepto ellos claro está la metrópolis se extendía silenciosa a lo largo de kilómetros y ni un solo sonido rompía su quietud el superpuma cruzaba la ciudad a toda velocidad y las calles y plazas se deslizaban rápidamente bajo nosotros a no mucha altura Madrid decía que era mejor así según el pequeño piloto seríamos menos visibles ya que el sonido de los motores rebotarían de tal manera que sería imposible localizar su origen por lo que a mí respectaba pasar tan cerca de los tejados de los edificios me ponía sumamente nervioso sobre todo en un aparato tan poco fiable como aquel por todas partes se repetían las mismas escenas avenidas vacías solo punteadas aquí y allá por algún vehículo atravesado de cualquier manera de la calzada restos de basura cristales rotos y esqueletos apolillados parecían estar por todas partes el parque del retiro se había transformado en una auténtica jungla y muchos de sus caminos ya ni se distinguían devorados por la maleza brillando bajo el sol el pequeño lago resplandecía de manera apagada casi sepultado por toneladas de algas que le daban un tono verdoso a sus orillas el palacio de cristal no era más que un esqueleto de vigas y de acero con vidrios rotos la castellana era un inmenso paseo fantasmagórico solo cruzado por enormes torbellinos de polvo que sacudían las pocas farolas que quedaban en pie sorprendentemente los diez carriles de aquella enorme vía estaban totalmente despejados de vehículos seguramente por haber sido cerrado al tráfico antes del colapso final pero eso era tan solo que servía para darle un aspecto aún más fantasmal un solitario todoterreno Volvo con las ventanas cubiertas por barrotes soldados era el extraño contrapunto que rompía el vacío de la avenida no podían imaginarme que habría llevado a su conductora a detenerse allí en medio de ninguna parte ni que habría sido de él o de ella aquí y allá se podía contemplar enormes montoneros de esqueletos y momias apulilladas marcando los lugares donde alguien hizo frente a los no muertos en todos los casos sin excepción esas montañas de restos estaban cerca de un charco de brillantes casquillos de cobre vacíos lamentablemente las montañas de restos aunque abundantes eran tan solo una pequeña gota de agua comparada con el enorme océano de no muertos que infestaba las calles era un espectáculo escalofriante las aceras y las calzadas estaban plagadas de miles de esos seres sumidos aparentemente en un estado de trance o invernación en cierto modo era como contemplar una foto aérea de una calle un instante congelado en la vida normal de una ciudad lo único que rompía esa ilusión eran las ropas rasgadas y cubiertas de sangre de los personajes y eso tan solo los que aún conservaban algo de ropa que no pareciera un montón de harapos solo cuando el ruido de las aspas o las sombras de nuestro helicóptero los pasaban sobre los no muertos parecían salir de su estado de suspensión y reaccionar miren allí gritó Broto con incredulidad apuntando hacia un punto en el suelo en aquel momento pasábamos al lado del estadio de Santiago Bernabue todas las entradas y salidas estaban bloqueadas con vehículos pesados y contenedores industriales y la concentración de cuerpos podridos en las aceras que rodeaban el gigantesco campo era mucho mayor que en otras partes una especie de andamio recorría la fachada sur a media altura comunicando dos boquetes abiertos en la cara del estadio por algún motivo que ninguno de nosotros acababa de comprender estaba claro que aquel había sido en su momento un punto de resistencia pero ya no parecía haber nadie las gratas estaban cubiertas de multitud de chozas semiderruidas y algunos plásticos harapientos flotaban fantasmagóricamente colgados de restos oxidados de hierro el césped del campo se había transformado en un enorme lodazal cubierto en más de la mitad de su extensión por docenas de pequeños bultos irregulares y en una esquina donde debería haber estado una de las porterías alguien había dibujado un enorme mensaje que decía ayuda con sillas arrancadas del graderio ¿qué diablos es eso? pregunté intrigado señalando los bultos que punteaban el césped tumbas respondió marcelo quedamente su semblante era sombrío y pudo ver una gota de sudor resbalando por su cuello es un cementerio callamos todos por un momento consternados me imaginé la angustia de las personas allí situadas a medida que iban transcurriendo los meses sus provisiones se iban acabando y nadie respondía a su mudo grito de auxilio me figuré la desesperación que debieron de sentir cada vez que uno de ellos fallecía a causa del hambre la enfermedad los no muertos o dios sabe qué por un instante pude sentir el pánico sufocante que tuvieron que atravesar a medida que pasaban los días se iban siendo conscientes de que estaban condenados a que nadie iba a acudir en su auxilio era espantoso fíjate comentó Pauli las últimas tumbas parecen estar casi a ras de tierra supongo que ya no les quedaban fuerzas ni para enterrar a los suyos musitó que demente alguien a nuestra espalda ¿crees que aún queda alguien ahí? pregunté no lo creo respondió Marcelo pero de todas formas no podemos pararnos a averiguar me miró de hito en hito esto no es una misión de rescate lo sabes tan bien como yo me callé mi respuesta sabía que el argentino tenía razón pero me resistía a aceptarlo tan bríamente era consciente de que si no me hubiera atrevido a salir de mi casa en Pontevedra en su momento probablemente en aquel instante sería un indigente medio chalado revoleándome en mi propia miseria dentro de los confines de mi casa al hogar y también me imaginaba la sensación tan horrible que supondría ver pasar un helicóptero por encima de mí y que no me rescataran era mejor no pensarlo ni siquiera todo el mundo listo ahí atrás sonó la voz de Kurt Tank por el intercomunicador hemos llegado estiré el cuello para ver a través del parabrisas y al instante me arrepentí de haberlo hecho los enormes edificios del complejo de la paz se recortaban nítidamente en el horizonte como monolitos solitarios y a sus pies en medio de los restos destrozados de lo que un día había sido el punto seguro 3 una masa rugiente de no muertos se giraba en aquel momento hacia el origen del ruido que los había sacado de su letargo nos esperaban y no era capaz de imaginarme cómo íbamos a cruzar aquello bueno y cómo carajo vamos a aterrizar ahí preguntó Broto visiblemente nervioso nos harán picadillo antes incluso de que podamos salir del helicóptero tranquilo respondió Marcelo curiosamente calmado todo está previsto despreocúpate e impasible encendió un cigarrillo mientras miraba con ojo clínico a la muchedumbre de debajo me hubiera gustado estar tan tranquilo como él pero sin embargo en mi fuero interno estaba convencido de que era el informático quien tenía razón mientras Víctor trazaba vuelta tras vuelta sobre la explanada situada a los pies de la torre del hospital de la paz la situación no dejaba de empeorar justo debajo de nosotros se remolilaba una multitud que debía de rondar los 5 o 6 mil no muertos y cada minuto que pasaba más y más monstruos confluían en la explanada provenientes de todas las calles adyacentes la puerta del edificio principal parecía la salida de un estadio al acabar un partido con docenas de su cereza pelotonándose y pugnando por salir trastabillando y tropezando por un segundo pude contemplar horrorizado como incluso unos cuantos de ellos caían al vacío desde las ventanas hechas pedazos de las plantas superiores me constaba que esos seres no tenían tendencias suicidas pero el hecho de ver a nuestros helicópteros revoloteando a una altura había sido más fuerte que el sentido de la conservación de algunos de no muertos que pululaban por las plantas superiores sedientos de sangre se habían lanzado por el hueco de las ventanas en un vano intento por alcanzarnos los que caían simplemente se limitaban a girar tanto vueltas como un fardo de ropa sucia hasta que se estrellaban con un sonido sordo contra el suelo varias docenas de metros más abajo joder eso es increíble masculló Pauli mientras le daba un cadazo a su colega argentino ese cabrón aún se mueve después de haber caído desde la décima planta en serio que no lo puedo creer el argentino estiró el cuello para ver al no muerto que la pequeña catalana le señalaba con tanto interés aquel pobre diablo era un tipo joven desnudo de cintura para arriba que había tenido la mala fortuna de no romperse el cráneo en la caída sin embargo debió de haberse dejado al espinador salen en el intento porque estaba tumbado en el suelo con un requero de líquidos oscuros manando de su cuerpo seguramente por haber reventado todos los órganos internos a causa del impacto mientras había sacudido por movimientos espasmódicos al tiempo que trataba en vano de incorporarse no te preocupes paulita comentó de manera casual el porteño no le queda mucho ¿por qué dices que no le queda mucho? pregunté ¿qué diablos vamos a...? mi pregunta quedó interrumpida por un chisporroteo en el intercomunicador del superpuma seguido por la voz seca de tanque ya es suficiente deben de haber salido casi todos adelante equipo 2 el helicóptero trazo una larga elipse alejándose de la vertical de la plaza antes de que estuviera tiempo de preguntarme qué diablos estaba pasando un sonido ronco cortó en seco todas las conversaciones apresuradas de la cabina el helicóptero se la dio imperceptiblemente cuando todos los tripulantes nos acercamos al lado derecho tratando de identificar el origen del sonido y entonces totalmente asombrado pronuncié un sonoro y rotundo mierda al principio no podía ver nada después al cabo de unos segundos adiviné dos pequeños puntos moviéndose a gran velocidad recortados contra el cielo dirigiéndose hacia nosotros a medida que el tamaño de los puntos aumentaban empezamos a distinguir todos los detalles de aquellas máquinas voladoras que ronroneando devoraban los metros que les separaban de la plaza qué pero qué qué coño es eso acerté a preguntar estupefacto tenía la sensación de estar viviendo alguna clase de extraño sueño son dos buchones respondió David Proto alborosado mientras pegaba la nariz al cristal de la ventanilla mierda los están haciendo volar es increíble el informático pegaba botes de alegría mientras me señalaba los dos aviones de hélice que en aquel momento ya eran perfectamente visibles y trazaban una elegante vuelta en torno a la torre de la paz alguien puede explicarme qué coño es un buchón y de dónde han salido por favor pregunté exasperado por encima de la enorme algarabia que reinaba dentro del helicóptero todo el mundo hablaba gritaba a la vez y aquello parecía una casa de locos son dos buchones dos hispano aviación me gritó por encima del ruido David Proto mientras no le sacaba a ojo a los dos pequeños casas de hélice que continuaban aproximándose al ver la expresión de mi cara se dio cuenta de que no había entendido nada por lo que continuó explicando después de la segunda guerra mundial el gobierno franquista consiguió de alguna manera los planos y las licencias del me 109 el avión de casa del ejército nazi y comenzó a fabricarlos para equipar al ejército de aire español como las fábricas de motores alemanas habían sido destruidas en la guerra decidieron colocarle los motores rolls royce de los spightfire ingleses estuvieron en servicio casi hasta las 70 60 tal vez pero hace años que sólo quedaban unos cuantos ejemplares en los museos dos buchones esto es algo increíble marbotó excitado el informático mientras su atención se centraba de nuevo en los aeroplanos jodido tank pensé para mis adentros maravillado por la audacia del alemán de alguna manera el otro equipo había conseguido en tan sólo un par de horas poner en marcha aquellos dos pájaros de los años 40 que cogían polvo en el museo del aire y que ahora se cernían amenazadores sobre la multitud de no muertos que parecía haber enloquecido con la bulla de los motores que los sobrepolaban fíjense bien compañero me dijo marcelo mientras me hacía un hueco a su lado en la ventanilla abierta donde apoyaba el mg3 empieza el espectáculo los dos buchones hicieron un último giro a poco más de un kilómetro y enfilaron directamente la plaza situada a nuestros pies con un rugido ensordecedor de motores sólo entonces fui consciente que debajo de cada uno de los aparatos pendían los contenedores de color rojo que había visto carretear trabajosamente al otro equipo en el autobús del aeropuerto allí colocados bajo las alas con su forma de puro comprendí de golpe qué era lo que iba a pasar napalm grité sin poder contenerme joder aquello iba a ser terrorífico los dos aeroplanos cruzaron la plaza a muy poca altura apenas a poco más de 100 metros como si hubieran estado esperando una señal de repente los contenedores rojos de debajo de sus alas se desprendieron y cayeron girando lentamente sobre la multitud que estaba en tierra las espoletas se activaron al cabo de un par de segundos en cuanto a los contenedores tocaron el suelo dos enormes bolas de fuego y humo negro explotaron casi simultáneamente las gigantescas llamas se elevaron durante unos instantes a una altura asombrosa mientras un formidable estallido retumbaba en toda la ciudad el helicóptero se sacudía de repente como golpeado por un gigantesco puñetazo de aire oí que Pritch soltaba un enorme chorro de palabras en ruso las bolas de fuego se habían transformado en una única y gigantesca pelota anaranjada veteada por líneas oscuras de humo mientras salpicaduras del gelatinoso napalm se esparcían por todos lados me aparté de la ventanilla sufocado por el intenso calor que generaba el fuego pues estar a varios cientos de metros podía sentir la temperatura descontrolada que salía de aquel infierno la propia estructura de la plaza rodeada de altos edificios la había transformado en una gigantesca cazuela concentrando el efecto del napalm las llamas se reactivaban a sí mismas a causa de los remolinos de aire que generaba el propio calor en un efecto seguramente imprevisto Carl Tank parecía encantado con el resultado de la operación a juzgar por sus comentarios por radio en cierto sentido tenía toda la razón del mundo no iba a quedar mucho en pie allá abajo no después de aquello al cabo de unos instantes que se me hicieron interminables la bola de fuego comenzó a decrecer una vez consumido todo el combustible mientras las columnas de humo negro se iban concentrando en una solitaria y altísima única columna que tenía que ser visible a kilómetros de distancia miren eso aulló uno de los legionarios no queda ni uno solo en pie todo el helicóptero rompió en gritos excitados la enorme muchedumbre que un momento antes se concentraba en la plaza se había visto reducida a unos cuantos cientos de antorchas humeantes que se tambaleaban consumiéndose en medio de las llamas y desplomándose poco a poco la inmensa mayoría de los cuerpos ardía lentamente en el suelo despidiendo unas llamas de color azulado de un verde venenoso conformando una inmensa capa negruzca que tapizaba toda la extensión de la plaza una baharada penetrante a carne quemada asaltó mis fosas nasales hasta el punto de hacerme lagrimear aquella era una escena salida del averno ¿cómo han podido arder así? le preguntaba a Bruto a Pauli en aquel momento es alucinante la mayoría se ha chicharrado hasta los huesos en pocos minutos es increíble joder acertó a balbucear incapaz de apartar su mirada de aquel tapiz carbonizado es muy sencillo respondió la catalana mientras agustaba parsimoniosa las cintas de su chaleco la mayor parte de los que estaban allá abajo llamaban muertos o no muertos o como rayos los quieras llamar más de un año ¿y eso qué tiene que ver? preguntó Bruto con cara de no entender nada significa que pese a que lo hacen muy lentamente están sufriendo un proceso de putrefacción continuado y todo proceso de descomposición genera gases la interrumpí quedamente entendiendo de golpe lo que acababa de suceder metano en su mayor parte asintió Pauli cuanto más tiempo llevan en ese estado mayor concentración de gases y de grasas saturadas de metano tienen en sus cuerpos los que han ardido como cerillas seguro que cayeron en los primeros días y llevaban dando vueltas por ahí desde entonces el resto bueno señaló con la barbilla las pocas figuras que se tambaleaban aún de pie en medio de la dantesca plaza posiblemente sólo llevarán unos meses como no muertos volví la mirada hacia la tierra una vez más los cuerpos ardían con furia en la plaza mientras la excitación recorría a oleadas la cabina de una manera casi física a medida que el helicóptero descendía lentamente con el rabillo del ojo vi las caras tensas de la mayoría preocupadas las de muchos mientras un par de veteranos hacían comentarios cocosos para espantar su miedo sin embargo yo no sería capaz de definir mi estado de ánimo en aquel momento miedo sobre todo pero también una infinita tristeza pensando en las miles de vidas que de algún modo acabábamos de cegar angustia pensando en que todos los de abajo no eran muñecos de trapo sino personas que algún día habían tenido vida y sueños propios y que no se merecían haber acabado así desolación pensando en que solo por circunstancias y azar no había terminado yo como la mayoría de ellos como uno de los innumerables no muertos pero sobre todo sentía miedo pánico me atrevería a decir porque en breves instantes aquellos muchachos tan jóvenes y llenos de vida iban a entrar en aquel edificio y de todo aquel equipo solo Víctor Brinchenko y yo intuíamos por experiencia a los horrores que les podían esperar allá adentro Capítulo 28 Tenerife Basilio Irizarry estaba de mal humor aquellos pocos que le conocían podrían incluso opinar que estaba de un humor homicida por la forma que tenía que mirar a su interlocutor con los ojos entrecerrados y una expresión ausente en ellos y porque acababa todas las frases con aquella extraña coletilla de ¿sabes? que en su boca y dicha en tono glacial tenía muy poco de agradable era un tic inconsciente del que el propio Basilio ni siquiera se daba cuenta pero había ido aumentando en los últimos días a medida que la decisión que se iba formando en su mente iba creciendo durante aquellas últimas horas una vez que la decisión ya había sido tomada se había convertido en un mantra repetitivo para cualquiera que lo escuchara menos para Basilio no para él las cosas habían ido complicando de mala manera sobre todo desde aquel feo asunto de la monja ya antes había tenido bastantes problemas con sus jefes Basilio siempre acababa teniendo problemas con sus jefes fueran estos quienes fueran de una manera u otra pero ahora la cosa estaba liada a base de bien para empezar ya no estaba destinado en la Galicia mientras se desarrollaba la investigación interna que establecía el protocolo de la armada Basilio había sido temporalmente apartado de sus funciones en el fondo tampoco le importaba demasiado el Galicia había estado prácticamente vacío en los últimos meses desde que el goteo de refugiados había interrumpido por completo de hecho aquella condenada monja del diablo y sus compañeros habían sido los últimos huéspedes de las celdas de aislamiento del barco fondeado en medio de la rada y que servía como barrera de aislamiento montar guardia en un barco vacío no solo desagradaba profundamente a Basilio de hecho aunque jamás lo admitiera le resultaba un poco espeluznante pasear por el interior del enorme buque a oscuras alumbrado únicamente con un foco escuchando los ruidos y golpeteos de mil mamparos crujiendo sino que además nuevos negocios le reclamaban en el puerto como todo el mundo sabía el meollo del mercado negro se cosía en los muelles bajo la mirada más o menos atenta de los inspectores y encargados un par de cartones de tabaco o unos pendientes de oro colocados en el momento adecuado pudieron hacer que un vigilante sintiera de golpe la imperiosa e irresistible necesidad de ir al baño para echar una meadita de media hora o bien que la lancha patrullera del puerto tuviera un inexplicable fallo de motor que se arreglaba por sí mismo de manera misteriosa en un par de horas después en ese mundillo Basilio se movía como pez en el agua con ese talento innato que poseen los auténticos genios y que solo se descubre por accidente una vez que uno aterriza de bruces en el meollo del asunto por primera vez en su vida Basilio sentía que las cosas iban muy bien incluso que si se le proponían las cosas podrían llegar a ir muy bien sus primeros contactos estaban dando frutos y pese a llevar pocas semanas en el negocio ya empezaba a ganar bastante pasta oro sobre todo lo de la falta de moneda de curso legal en las islas era un auténtico coñazo incluso para el mercado negro pero de momento era inevitable con un continente arrasado y a libre disposición de quien quisiera o se atrevería a enfrentarse a los muertos había literalmente decenas de miles de millones de euros tirados en cualquier manera muchos refugiados habían llegado trayendo consigo millones de dólares euros y libras que habían encontrado abandonados en su país de origen inundando de esta manera el mercado local con unas monedas que ya ningún gobierno respaldaba y que nadie quería el oro la plata y las piedras preciosas esas eran las auténticas monedas del momento y Basilio sabía cómo moverse para conseguirlas pero justo un par de semanas antes las cosas habían empezado a joderse de nuevo primero aquella maldita arredada en el momento más inoportuno donde había perdido un enorme cargamento de ron ilegal y luego la noticia de la puñetera monja que aún estaba viva Basilio y Rizarri podía ser brutal en sus métodos pero no tenía ni un pelo de estúpido si la religiosa estaba viva sabía que era cuestión de tiempo para que despertara y contara la realidad de lo sucedido y entonces ni futuro brillante ni negocio en el mercado negro ni nada le esperaba el único camino que le esperaría sería que le llevara a las grúas del puerto donde ahorcaban sumaritariamente a los condenados a muerte así desde el momento en que se había enterado a través de que uno de sus clientes un médico del hospital que mantenía una estrecha relación de dependencia con la cada vez más escasa cocaína de que la maldita vieja se averraba obstinadamente a la vida en la cabeza de él había empezado a tomar forma a la decisión basilio no era ningún cobarde pero sabía que una cosa era cepillarse a alguien de noche en un callejón oscuro y otra muy distinta era colarse a plena luz del día en un hospital repleto de guardias de seguridad y apiolar a un anciano en una habitación compartida de hospital eran tiempos complicados y la capa de hielo sobre la que basilio estaba pisando era muy frágil y traicionera si la vieja moría de una forma demasiado espectacular llamaría inmediatamente la atención sobre una persona su persona y llamar la atención era lo último que deseaba basilio en aquellos momentos durante unos días basilio había estado valorando las posibilidades de dejarlo correr según su contacto la condenada vieja estaba en coma y era altamente probable que no fuera a despertar jamás a lo mejor incluso con suerte la maldita monja la espichaba de golpe y se iba al otro barrio con lo que le ahorraría a basilio un montón de preocupaciones pero justo el día antes había salido una expedición a la península en búsqueda de medicamentos y era probable que entre lo que trajeran de vuelta estuviera lo necesario para reminar a la monja había muchas probabilidades de que la expedición no volviera nunca devorada por los muertos pero basilio no podía correr el riesgo de dejarlo al azar no con tanto un juego así que finalmente había tomado la decisión se iba a encargar de la monja personalmente y una vez que lo hubo tomado como pasaba casi siempre se sintió instantáneamente mucho mejor por eso aquella mañana estaba en un pasillo del hospital vestido de celador empujando una silla de ruedas en la que estaba sentado Eric de Saus un armudo belga pelirrojo y plagado de becas que tosía muy convincentemente mientras sostenía bajo las mantas una vereta de 9 milímetros que había insistido en llevar por si acaso conseguir el uniforme y el pase había sido sencillo aunque le había costado una auténtica fortuna en forma de polvillo blanco para el doctor adicto la colaboración de Eric había sido también muy fácil el belga un viejo conocido de basilio en su mundillo era lo que un psiquiatra había descrito como una personalidad esquizoide la mera expectativa de poder ayudar a matar a la monja le provocaba un morboso placer anticipado así como una intensa y dolorosa erección que disimulaba convenientemente bajo las mantas lo que estaba resultando realmente complicado era orientarse en el interior de aquella jodida casa de locos el doctor adicto le había indicado cómo llegar a la sala donde se encontraba la monja pero se había negado en redondo a acompañarlos por lo que a mí respecta ni siquiera quiero saber qué cojones van a hacer pero yo no los conozco había apostillado por eso basilio y Eric llegaban casi ya veinte minutos dando vueltas por el hospital con cara de pocos amigos y el humor de basilio como el mercurio en un termómetro abandonado encima de una estufa se iba acercando a la zona roja rápidamente no podían permanecer todo el día dando vueltas por ahí sin rumbo fijo tarde o temprano alguien se daría cuenta de que aquel enfermero había pasado tres veces por el mismo paciente en el mismo sitio y se meterían en líos Eric creo que tenemos un problema ¿sabes? si no me digas rezongó Eric ya hemos estado dos veces en esta maldita sala creo que uno de los guardias nos ha mirado a más de lo debido hace un momento tal vez deberíamos intentarlo otro día basilio ni de coña susurró suavemente mientras empujaba incansable la silla llevó en el bolsillo suficiente morfina como para hacer dormir a un elefante al salir del hospital cachéan a todo el mundo incluido al personal ¿y qué crees que dirán al encontrar esa pipa que llevas escondida en la silla? mira podemos dejarlo todo escondido aquí adentro se quejó Eric cada vez menos excitado con aquella aventura y volver otro día no hay otro día sabes tiene que ser hoy ahora no nos la podemos jugar y mira basilio irisari levantó el brazo con un gesto de triunfo mientras señalaba un cartel que ponía sala de convalescencia 12 con una flecha apuntando a la derecha justo debajo ya la tenemos redoblando el pasillo basilio empujó la silla de ruedas hasta que alcanzaron la sala de convalescencia esta era un antiguo anexo utilizado antes del apocalipsis como zona de aparcamiento de las ambulancias y que en aquel momento con un hospital atestado había sido transformado en una sala de reposo para pacientes terminales por el simple y expedido método de pintar el interior de blanco y abrir cuatro amplios ventanales en la pared que daban al sur pese a todo el olor a enfermedad y muerte era tan súbido e intenso allí dentro que incluso los dos sicarios se sintieron sufocados nada más tras pasar la puerta en los círculos del personal del hospital se conocía aquella sala como el moridero muchos eran los que entraban allí pero pocos los que conseguían salir por su propio pie en aquella habitación se concentraban todos los casos para los que no había esperanza o más frecuentemente medios materiales de curación algunas dolencias que en los viejos tiempos no hubieran requerido más que un par de días hospitalizado a lo sumo eran en el moridero fantasmas temibles que llegaban vidas a diario aquello no era el infierno pero era algo mucho peor era la habitación a donde se apartaba a los desesperados para que el resto no los tuviera que ver y pudieran continuar con su vida fingiendo que todo iba a ir bien y que no pasaría nada malo en la espaciosa sala se alineaba a unas 50 camas ordenadamente dispuestas en dos hileras separadas por un amplio pasillo central la mayor parte de las camas estaban ocupadas excepto una o dos cuyos colchones estaban enrollados con los somieres al aire con una parte de su atención Basilio se fijó en que uno de aquellos colchones tenía una mancha herrumbrosa que solo podría ser sangre pero no se detuvo demasiado en ello su mirada saltaba de una cama en otra tratando de encontrar el rostro de la monja entre aquella multitud agonizante dos enfermeras en la otra esquina de la sala se inclinaban en aquel momento sobre un paciente que parece estar sufriendo algún tipo de crisis súbitamente una de las enfermeras se alejó y salió por la puerta situada al fondo seguramente en búsqueda de un médico o de más enfermeras la otra sanitaria estaba situada de espaldas de forma que no podía ver a Basilio y Eric quienes habían detenido en medio del pasillo y que el belga abandonaba la silla de ruedas y rápidamente con una vereta en la mano se pegaba a la pared vigilando ambas puertas Basilio no perdió el tiempo introduciendo la mano en su bolsillo sacó la jeringuilla de morfina y se acercó a la cama donde yacía inerme sor Cecilia el antiguo marinero metido a capo mafioso lo observó por un segundo la anciana parecía estar encogida en el espacio de pocas semanas y a Basilio le recordaba a un enorme capucho de insecto sobre todo en aquel gigantesco vendaje en la cabeza bueno lo siento vieja pensó para sí mismo mientras sujetaba con una mano al gotero que lentamente suministraba suero a la monja y le acercaba a la jeringuilla no es nada personal pero no debió meterse en medio hubiera sido más inteligente que bang el sonido de un disparo como un cañonazo amplificado un millón de veces por el tamaño de aquella inmensa habitación sacó a Basilio y Rizarri de sus pensamientos sorprendido giró la vista hacia Eric que en aquel momento volvía a disparar la vereta en una rápida secuencia de tres disparos mientras echaba una rodilla a tierra en la puerta del fondo de la sala un médico que entraba a la carrera en aquel momento se detuvo de golpe como se hubiera chocado contra una pared de cemento y a continuación se derrumbó mientras un surtidor de sangre salía en largas pulsaciones de su cuello el cuerpo de otra enfermera ya se ha derrumbado a sus pies mientras que la ATS que había estado de espaldas atendiendo al paciente de crisis nerviosa estaba caída encima de este en un extraño y obsceno abrazo mortal bañado en sangre y sesos Erick rugió Basilio iracunto ¿qué coño estás haciendo? la enfermera nos ha visto replicó el belga de forma extrañamente pausada con una sonrisa de mente asomando por su boca iban a dar la alarma de todos modos vas ¿qué crees que hiciera? y se encogió de hombros con el gesto universal de ¿y a mí qué me dices? Basilio sintió que la ira le resumbaba por todos los puros de la piel pero no se dejó llevar por ella en su lugar dos pensamientos titilaban con fuerza en la fría oscuridad de su mente el primero era que no debía haberse llevado consigo un maníaco como Erick el belga a hacer aquel trabajo el segundo era que tenía que salir de allí cuanto antes se oían voces y gritos por todo el hospital y a lo lejos sonaba un timbre insistente y machacón que solo podía hacer una alarma la has cagado a base de bien ¿sabes? murmuró Basilio furioso mientras vaciaba rápidamente el contenido de la jeringuilla en la vía intravenosa de la monga se permitió malgastar unos cuantos segundos del precioso y escaso tiempo del que disponían para escapar de allí en contemplar cómo entraba en el organismo de la anciana hasta la última gota de líquido no disponía de tiempo para observar con calma como moría la vieja mientras se fumaba un cigarrillo como hubiera sido su deseo pero al menos estaba seguro de que una vez en su organismo semejante cantidad de morfina no habría nada para hacer que pudiera salvarla y en menos en medio de aquella confusión bien está hecho se guardó la jeringuilla usada en el bolsillo mientras le echaba un último vistazo a la cara pálida de Sor Cecilia y enfilaba la puerta vámonos aquí antes de que las últimas palabras de Iris y Sarri quedaron congeladas en el aire el antiguo contramaestra abrió los ojos como platos atónito mientras observaba las dos figuras que se recortaban en el quicio de la puerta una era una enfermera bajita con intensos coloretes en la cara y un escote nada reglamentario pero la otra Basilio reconocería aquella figura esbelta y aquellos profundos ojos verdosos en cualquier parte del mundo de hecho no habían dejado de asaltarle en sueños durante semanas es ella musito por lo bajo incrédulo de súbito recuperó el control de sus emociones y se giró gritando hacia Eric es ella es la otra zorra acaba con ella con una sonrisa de mente que hubiera hecho temblar de pavor al mismísimo diablo el vega levantó la pistola mientras se pasaba la lengua por los labios un segundo después sonaron en sucesión dos únicos disparos capítulo 29 Madrid el superpuma se posó con una sacudida en la plaza en medio de remolinos de humo aventados por las aspas nada más tocar tierra se oyó dentro de la cabina algo que sonaba como a metal desgarrado al instante una serie de alarmas empezaron a ulular a mide docenas de luces rojas que le hicieron juego se encendieron en el tablero de mandos del aparato Brit ¿qué carajo ha sido eso? Víctor grité por el interfón sin poder controlar el tono de temor de mi voz no lo sé se limitó a replicar el ucraniano sin decir una palabra más todos sus esfuerzos se concentraban en controlar el aparato que con sus dos ruedas delanteras posadas en el suelo giraba como una peonza sin control todo lo que no estaba atado o atornillado dentro de la cabina salió volando por los aires entre gritos de los pasajeros que se sujetaban a los asientos con todas sus fuerzas tras un interminable minuto los giros se fueron reduciendo hasta que el superpuma se detuvo por completo por un largo instante no se oyó ni un ruido en el interior de la cabina está todo el mundo bien preguntó al cabo de un rato una voz un coro de gruñidos le contestó mientras nos incorporamos con cautela como si también éramos que prit decidiera obsequiarnos con otra alocada vuelta extra este viaje ya inmundo estábamos magullados pero al menos estábamos enteros alguien me puede decir que demonios ha pasado preguntó tanque pregúntale al piloto mi comandante replicó ácidamente un sergento yo aún estoy tratando de encontrar mi estómago pero tank no se lo pudo preguntar al piloto porque éste tras soltar sus arneses de sujeción había saltado al exterior y se dirigía hacia la parte trasera del aparato saltando entre los cuerpos carbonizados al cabo de unos segundos que se me hicieron eternos la familiar cara bigotuda del ucraniano volvió a colarse dentro de la cabina el rotor de la cola se ha desprendido dijo con calma mientras desenroscaba su petaca no podemos despegar ¿qué significa que no podemos despegar? preguntó un soldado con bosque ¿hasta cuándo no podemos despegar? hasta nunca replicó tranquilamente el ucraniano con el mismo tono de voz que utilizaría para hablar del partido del domingo la explosión del napalm o un escombro disparado ha arrancado el rotor de la cola de cuajo o puede que se haya caído solo este puma llevaba meses abandonado en la interperie así que es difícil de decir se rascó la cabeza pensativo lo que sí sé es que el pájaro está caput muerto no puedes repararlo le interpeló tanque potería contestó victor tras meditar unos instantes si tuviera una hélice nueva un juego completo de diferenciales una caja de cerveza dos mecánicos expertos que me ayudaran y unas veinte horas en un taller así que creo que no no puedo concluyó flemático bueno y qué vamos a hacer se oyó una voz que no podía disimular el temor ¿cómo vamos a volver? buscando otro medio de transporte supongo replicó Prid encogiéndose de hombros no quedan muchas alternativas una sensación gélida recorrió todo el aparato no hacía falta ser demasiado listo para darse cuenta de que nuestras posibilidades de supervivencia se habían reducido a un altísimo porcentaje Prid le dije de pronto con voz asustada eso significa que tenemos que acompañarlos tenemos que ir con ellos ahí adentro lo sé replicó plácidamente el ucraniano como si le estuviera hablando de dar un paseo por la playa ¿cómo diablos puedes estar tan tranquilo? dime exploté indignado fatalismo dijo con una sonrisa triste fatalismo ¿de qué carajo estás hablando hombre? pues mira por un lado repuso mientras daba un largo trago de su petaca el helicóptero estaba herriado y no va a despegar por otro lado quedarnos aquí no va a hacer que se regrese solo es el destino panga y majo esto es lo que es y lo que es tiene que ser y lamentarse no va a valer de nada yet ¿sabes? respondí exasperado mientras ponía los ojos en blanco en ocasiones tu mentalidad es demasiado rusa para mí ¿en serio que me pones nervioso? ucraniana puntualizó Pritt con una sonrisa imperturbable mentalidad ucraniana los rusos están más hacia el norte sí claro lo que tú digas Víctor lo que tú digas contesté desalentado mientras lo dejaba por imposible en ocasiones como aquella al igual que había hecho sus antepasados a lo largo de los siglos Pritt sacaba a relucir su alma de campesino eslavo y aceptaba con resignación en las adversidades su única respuesta en estos casos era apretar los dientes y seguir adelante porque no había ningún lugar hacia donde retroceder algunos de los miembros del equipo ya habían abierto la puerta lateral del aparato y ya estaban a punto de saltar al exterior miraba hacia el portón dubitativo de repente sentía frío mucho frío aunque el sudor me resbalaba por la espalda traté de tragar saliva pero mi garganta estaba seca como un desierto eché la mano en un bolsillo para sacar un chester horrorizado comprobé que me temblaban tanto el pulso que no era capaz ni siquiera de soltar el botón de la solopá la angustia empezó a consumirme mientras sentía como una mano invisible me oprimía el corazón en aquel estado no sería capaz de dar ni siquiera dos pasos en el exterior antes de cagarla tuve una revelación iba a morir allí la vista se me dublaba me mareaba dios mío oye tranquilo la familiar y alentadora voz de víctor en mi oído me devolvió a la realidad el ucraniano me había apoyado una mano en mi hombro y me miraba fijamente a pocos centímetros de distancia de mi cara con parsimonia sacó el paquete de cigarrillos de mi bolsillo encendió uno y me lo puso en los labios brit no puedo salir allá afuera mi voz sonaba como un grasnido me matarán me cogerán en menos que cante un gallo mierda no sé qué diablos hacemos aquí lo vas a hacer bien el pequeño eslabón me ayudó a levantarme mientras que con la otra mano se colocaba el fusil en el hombro lo has hecho estupendamente antes y lo harás estupendamente bien ahora así que no te preocupes hemos estado en sitios peores tú y yo solos y hemos conseguido salir adelante no es verdad asentí dubitativo pero asentí ya habían salido casi todos del aparato y se oían gritos nerviosos en el exterior tank nos estaba llamando a voces mientras el resto del equipo se repartía en sus posiciones ¿te acuerdas de la tiendecita de Víctor la de los paquistanías una sonrisa floró en la cara de Víctor ahí sí que estábamos metidos en la mierda más absoluta solos sin vehículos sin armas y rodeados de esas bestias metidos en aquel jodido armario creo que si salimos de eso esto está ¿cómo se dice en español? chupado eso asentí con una sonrisa temblorosa en mi cara a mi pesar lo cierto es que mirándolo bien Prinschenko tenía razón cuando nos habíamos catalogado como veteranos me había extrañado pero seguramente habría poca gente que hubiera estado tanto tiempo entre los no muertos como nosotros y que aún estuviera en condiciones de contarlo de todas formas suspiré desalentado si éramos de lo mejor que podía ofrecer la especie humana para su salvación entonces el panorama estaba más jodido de lo que pensábamos en un principio en fin me di una profunda calada del cigarrillo mientras observaba como el argentino colocaba la MG3 sobre su trípode con el gesto experto y cansado de quien ya lo ha hecho un millón de veces de acuerdo pensé puede que estuviéramos de nuevo en medio de aquella mierda pero al menos en esa ocasión teníamos un plan y estábamos rodeados de gente que parecía bastante competente en lo que hacía y además Víctor y yo nos teníamos el uno al otro que no era poco y podía ser que los chicos del NAPAM decidieran darse otra pasadita por ahí para despejar el terreno tal vez tuviéramos alguna posibilidad de salir con el pellejo intacto tal vez listo preguntó el ucraniano mientras amartillaba ruidosamente su hk lo más listo que puedo estar colega respondí desenfundando mi clock con cautela no pierdas de vista mi culo de acuerdo descuida Lucía me mataría si te pasara algo y no tengo ganas de cargar con tu gato replicó con una sonrisa vámonos saltamos a la superficie de la plaza o a lo que yo pensaba que era la superficie de la plaza nada más apoyar los pies fuera del helicóptero una de mis piernas parecía hundirse en un agujero salido de la nada una bajada putrefacta saltó sobre mi nariz mientras Pauli me observaba entre preocupada y divertida ten cuidado me indicó con un gesto travieso le acabas de plantar un pie en los pulmones ese pobre diablo comprobé con horror que lo que había tomado por una superficie chamusqueada de la plaza era en realidad un tapete de cuerpos carbonizados y humeantes al saltar del aparato mi pierna derecha había atravesado el torso calcinado de un cadáver y tras hacer cenizas y trizas sus costillas reposaba sobre algo que posiblemente fueran los restos de su columna asqueado de un paso atrás para liberar mi bota lo cual casi me hizo caer al perder el equilibrio el brazo de acero del tank me sujetó con fuerza por un costado evitando que cayera entre los restos carbonizados vaya con su equipo me dijo secamente mientras me clavaba sus ojos de tiburón y protege al informático sin él todo esto es inútil me desasí preguntándome qué demonios era lo que sabía aquel tal broto para ser tan importante con un encogimiento de hombros me acerqué a Britt sorteando los cuerpos chamuscados al suelo nosotros vamos con esos me indicó el eslavo señalando hacia Paul y Marcelo por lo visto tenemos que cuidar al informático grandote con cara de susto ¿alguna idea de por qué? no tengo ni la más remota idea me respondió Víctor con un suspiro pero supongo que en pocos minutos cuidado el ucraniano pegó un bote hacia un lado mientras me apartaba de su línea de tiro aturdido me giré justo a tiempo para ver cómo a mis espaldas a menos de tres metros dos no muertos horriblemente chabuscados se acercaban hacia nosotros era imposible distinguir su edad o sexo pues estaban abrazados pero sus movimientos eran tremendamente ágiles para estar en aquel estado Víctor remató su HK y abrió fuego contra el que estaba a la derecha el tableteo de su fusil se fundió casi en el mismo segundo con las ráfagas de otras armas nuestra presencia ya estaba atrayendo la atención de todos los no muertos que aún permanecían de pie en la calzada el napam había acabado con la mayoría pero aún quedaban buenas tres o cuatro docenas de engendros que poco a poco se iban acercando cerrando un círculo de muerte en torno al helicóptero el rugido de los HK se mezclaban con el ladrido seco de las Glock todo ello punteando de fondo por los hipidos candeciosos de la MG3 que el argentino disparaba en ráfagas cortas y esparcidas nuestros dos no muertos estaban terriblemente cerca y tan solo Víctor y yo les hacíamos frente el resto del equipo estaba igual de apurado que nosotros disparando en todas direcciones y nadie prestaba atención más que a su sector inmediato el estruendo era ensordecedor y eso atraía más y más a los no muertos a medida que iban cayendo los primeros la primera ráfaga de Perinchenko abrió un rosario de agujeros en el pecho del muerto por un momento este se tambaleó hacia atrás acudido por los impactos pero continuó avanzando amenazadoramente rectificando el tiro el ucraniano apuntó cuidadosamente a su cabeza y con otra corta ráfaga la transformó en una pulpa viscosa que salpicó en todas direcciones el no muerto se desplomó como un fardo pero Prit ya no le prestaba atención parsimoniosamente apuntó hacia el otro lado y tras inspirar profundamente apretó el gatillo un clank metálico nada prometedor surgió de su arma por un instante nos quedamos congelados mientras el no muerto se acercaba imparable se ha encasquillado gritó el ucraniano mierda se trabó disparale a ese rápido como un sueño levanté el laglock de manera inconsciente vi como mi dedo pulgar liberaba el seguro tal y como había enseñado el instructor en Tenerife por un instante toda mi atención se concentró en el ser que avanzaba hacia nosotros poco a poco el sonido de los disparos que nos rodeaban fue desapareciendo para mí así como el resto del mundo solo existíamos en el universo aquel monstruo carbonizado la mirada de la pesada glock y yo me oí respirar sentí como mi índice presionaba lentamente el gatillo disparé y por toda respuesta tan solo un horrible y apagado clank metálico salió del percutor tenía el mismo problema que el arma de Brit mierda ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.